¡Venga! ¡Qué energía, eh! ¡Qué energía traen los vecinos de Huadalca! De Jerez, buena gente, han madrugado muchísimo, pero les ha merecido la pena, me dicen. Ese es mi compromiso con ellos y contigo, que os merezca la pena esta mañana. Estoy convencido que sí, porque el objetivo es tan maravilloso, saber que no somos islas, que estamos los unos por los otros, y que hay un mensaje siempre, que es alguien, alguien te quiere ayudar. Y si tienes cualquier duda, ya sabes, le puedes consultar a nuestro grupazo de expertos. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Meléndez, fisioterapeuta. ¡Buenos días! Nuestra psicóloga, sexóloga, es Juana Ponce. ¡Buenos días! Cualquier duda legal con nuestro abogado, Juan Carlos Aguilera. ¡Buenos días! Un referente, un clásico para sentirse bien, es José Luis Ramos Galacho, psicólogo. ¡Buenos días a todos! La mejor medicina de la mejor enfermera, la sonrisa, Carmen Padilla. ¡Buenos días, gracias! Y construyo la mañana contigo, ¿eh? Con el arquitecto de la solidaridad que se llama Javier Díaz. ¡Buenos días, Fernando! ¡Buenos días, Andalucía! Las 10 y 43 minutos se abre la mañana para ti, se abre esta ventana para, en este caso, ver un resultado. Me encanta saber qué ha ocurrido desde aquel día en que te conocí hasta hoy. ¿Qué ha pasado en tu casa? Y hablo en concreto para Josefa, una abuela de 68 años. Fíjate, con esa edad ya avanzada, que de repente te llamen por teléfono, servicios sociales, en este caso de la Casa Cuna de Cartagena, y te digan, señora, hay dos nietos, hay dos nietos aquí, de los que usted es su abuela. Pero, ¿cómo que ha pasado? Y mi hija. No, no, ellos están aquí conmigo. Y, claro, estamos pensando qué hacer, qué futuro les podemos garantizar. ¿Quiere usted acogerlos en su casa? Y dijo Josefa, por supuesto que sí, por supuesto que sí. En su casa, además, hay otro nieto, los tres de siete años. Pero es que son, en definitiva, ocho personas las que viven en esta casa de Villafranca de Córdoba. Y cuando hablo de Josefa, hablo de esa abuela fuerte, de esa abuela comprometida. Hace un poquito comentaba con los vecinos de Guadalcacín, esas señoras, esas vecinas que cocinaban en mi infancia, además, para repartirlo con la señora que no tenía para darle de comer a los vecinos. Y pienso en Josefa, una mujer que a su edad debería estar ya tranquila, ¿no? Y pensando, bueno, pues en relajarse y que, sin embargo, dice no. Mi familia también está en Cartagena. Esos chiquillos llegaron con grandes problemas de comprensión, de comunicación. Ahora se pelean por estar con su abuela. Son felices, gracias a Josefa. Pero ha habido un antes y un después en la vida de esta familia, gracias a ti. Vamos a recordarlo. Así nos lo contaba en Tiena Regla. Son tres nietecitos de siete años los que tiene que cuidar nuestra amiga María Josefa en Villafranca de Córdoba. Tiene, además, seis hijos, seis hijos. Y los problemas económicos son muy grandes en casa. Pide ayuda para alimentar a esos nietos, fundamentalmente. Durante muchos meses estaban acogidos, sin embargo, en una casa cuna, en Cartagena. Las autoridades le llamaron y le dijeron, señor, aquí hay unos niños que tienen su apellido y quiere hacerse usted cargo de ellos. Y dijo, por supuesto que sí. ¿En qué circunstancias llegaron tus nietos a casa? Ay, Fernando, eso es un drama. Aquí no sabían hablar, todo lo tiraban por el suelo, iban al lavabo, no tiraban de la cadena. En quince meses que llevan aquí han mejorado lo que tú no te puedes imaginar. Primero comer mis nietos. Y si queda algo, me lo como yo. Y si no, pues no me lo como. Yo he perdido quince kilos de mi cuerpo. Veo a los niños, y los niños son mi vida. Y no lo voy a dejar que pasen necesidades. Tenga donde tenga que ir. Josefa, quiero que sepas que al teléfono hay alguien que te quiere ayudar. Tengo que darles doscientos euros. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y vamos a mandar quinientos euros. Muchas gracias. Quiero ayudar a Josefa con quinientos euros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y me veo ahí y digo, si eso soy yo, gracias a la vida, gracias a este privilegio que me permite conocerte, que me permite sacar lo mejor que llevo dentro cada mañana. Y que me permite sobre todo, bendita televisión pública en directo, al servicio del corazón, ver lo que ha pasado en la vida de Josefa. ¿Tú quieres conocerlo? Yo sí, ¿eh? Con esta abuelita está la sonrisa. Fíjate, cómo cambian las cosas de Jorge Carmona. Jorge, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Tú estabas diciendo, ¿cómo nos puede cambiar la vida en tan solo un instante? ¿Cómo nos puede cambiar la vida si contamos con esa mano amiga que todas las mañanas vemos y escuchamos a través de los teléfonos de Diena Reglo? Pues eso es lo que ha pasado en esta casa. Josefa hoy es otra. Sus diez nietos están hechos tres cascabeles desde que han recibido esa misma ayuda. La ayuda solidaria de cientos de andaluces que no dudaron ni un solo instante en descolgar el teléfono para ayudar en esta casa. Y fíjate, esta es la ayuda en forma de escaparate. ¡Bueno! Ya vamos a ver de la mañana, Josefa. ¡Bien! Nos muestra desde su casa. ¡Bien! Aquí se han conseguido muchas cosas, Fernando. Gracias a todos los andaluces que han llamado a Diena Reglo y también a muchos de nuestros espectadores del resto del país. Y fíjate, tengo en mi mano ese famoso listado, esa famosa lista de la que muchas mañanas hablamos. Esta es la lista de la solidaridad. Y esta es la sonrisa de Josefa. Josefa, buenos días. Gracias, Jorge. Fernando. Josefa. Qué padre. Josefa, buenos días. Buenos días. Estás, permíteme que lo diga, rejuvenecida. No puede ser la misma, ¿eh? Claro que sí. Gracias a ti y al programa. Gracias a ti por confiar en Diena Reglo. Gracias a ti. No, a ti. Josefa. A ti, si viera a Fernando... Dime. Dime. Dime tú, dime tú. Si viera a los niños cuando me dicen, abuela, ¿va a venir Fernando? Todo esto me ha traído Fernando. Y yo le digo, pues claro que sí, que va a venir, te va a ver. Ay, abuela, yo quiero a Fernando. Y así los tengo todos los días. Qué maravilla. Gracias por dejarme estar. Yo estoy ahí contigo. Pero en realidad te voy a decir una cosa, Josefa. Te agradezco mucho lo que me dices, porque me llega al corazón y le da sentido a mi trabajo. Pero yo soy un mero vehículo, Josefa. La realidad es que eso lo han hecho posible las personas que han creído en ti, en tu realidad. Es verdad. Que han confiado en tus palabras, que se han sensibilizado y que se han volcado para llenarte tu casa de alegría y de lo que necesitas. Ellos son de verdad los responsables de la sonrisa de esta abuela y los que merecen mi aplauso. Claro. Gracias a todos. Gracias a todos. A todos. A todos. Y al mejor equipo del mundo que lo hace posible. Josefa, ¿qué ha sido lo que más alegría, lo que más te ha emocionado de todo este tiempo? Mira, lo que más me ha emocionado es gente que no conocía y que ahora tengo una amistad y ahora sí tengo una familia. Qué bonito. Ahora sí, Fernando. Ahora sí, Fernando. Se preocupan de mí, me llaman por teléfono. Hay una niña de Málaga que tiene 19 años que ella me ha escrito una carta y me dice que yo formo parte de su familia con solo 19 años. Fernando, eso ya es la alegría más grande que te pueden dar. ¿Cómo se llama esa niña? De verdad que sí. Se llama María. María. Que el novio es de Madrid y me escribe una carta, cada tres días me llama, van a venir para traer los reyes para los niños. Qué bonito. Hubo un señor también de Córdoba de 86 años y estuvo aquí con ellos besando a los niños, jugando con los niños y vamos, es que la amistad es lo más bonito que encuentra, de verdad. Todo es bonito, desde luego, pero es que la amistad, Fernando, eso ya no hay comparación. La humanidad, es no sentirte sola, Josefa. Yo te lo decía, no estás sola. Sí, es verdad. No estás sola. No, de verdad que no estoy sola, de verdad que no estoy sola. Es que no tengo palabras para agradecer a toda la gente que nos han ayudado. Y tú como presentador también, Fernando. Muchas gracias, cariño. Tú como presentador tienes un gran corazón. Bueno, lo hago de corazón. Como presentador y como persona. Gracias. De verdad. Gracias. De verdad, Fernando. Y una cosa que te voy a decir. Dime. Ayer, en este en mi pueblo, te vi de rockero. Y estaba, ahora está guapo, pero que de pequeño ni te cuento, ¿eh? Anda, eso no te lo puedo decir. Bueno, todos tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado. Además, de verdad. Ahí con su pelillo y dando ahí, canté. Anda, que no. Y cantás también, que te vi. Entonar, entonar. Más bien entonar. Dar el canto. No, no, entonar no. Cantar, cantar. Gracias, Josefa. Gracias. Tú aquel día, 10 de septiembre, por cierto, le mando un abrazo a Rafa Cremades, amigo, maestro y a todo el equipazo de este en mi pueblo. Los fines de semana conocemos a Andalucía rodeados de buenas personas y descubrimos el paisaje y el paisanaje de una tierra maravillosa. De una tierra bella, por dentro y por fuera. Llena de personas de buen corazón que se vuelcan, por ejemplo, con Josefa. Aquel 10 de septiembre, tú te sentías sola. Yo te recuerdo abatida. Sí, fatal. Fatal, Fernando. Unos niños que te pedían un yogur y tú decías, es que me has olvidado. Por no decirle que no había. Ya. Entonces decía, llegaba otro día, abuela, no hay zumo. Es que me has olvidado. Y si, abuela, es que te has olvidado todo. Tienes la cabeza mala. Pobre. Digo, es que, pues sí, padre, ¿qué te voy a decir? Ya. Y ahora ellos se ven vestidos. Se ven con ropa. Unas zapatillas se ponen, otras se quedan. Dicen que son los maestros que dicen que son los más guapos que van al colegio, los tres. Ya, qué lindo. Luego también me han mandado unas zapatillas para el otro nene, el que está en el centro, Juan José, que se los voy a llevar en la semana que viene. Estupendo. O sea, que están locos, es que están locos. Pero fíjate cómo está el frigorífico, si la casa es el gran bazar, tu casa. Hay de todo. Es verdad, es verdad. Me alegra mucho. Es verdad, gracias. Gracias a toda Andalucía entera y también fuera de Andalucía. También. Porque también de Holanda y de Suiza, que también llamaron. Y luego del pueblo, se han reunido las madres de los niños y le han hecho también, que si pijamas, que si unos bolsitos para ir a la gimnasia. Gente, otra chica que se llama Rocío, también. También le ha traído sábana de franela para que no pasen frío. Otra que se llama Lucy. Bueno, que ha habido muchas ayudas que no han entrado en directo. Efectivamente. Hemos visto antes, para tu tranquilidad, los nombres de todas las personas. Espero que sean todas las que han contribuido, que no se nos quede ninguna en el tintero. En un rótulo que ha ido apareciendo. Eran decenas. No paraba. No sé si os habéis fijado, pero es que era un sinfín. Y eso me alegra mucho. Me alegra mucho porque demuestra el sentido de tu llamamiento y lo importante que se tiene arreglo, sobre todo cuando llega de esta forma al corazón. Con una abuela que le dice al mundo, señores, ya no puedo más. Lo he dado todo, pero me hace falta ayuda por mis nietos, y por mis chiquillos, y por mi hijo. Josefa, gracias por tu ejemplo. Gracias por tu alegría. Gracias a ti. Y a todo el programa entero. Que estoy muy orgullosa. No quitaris este programa. Que quitaris a mucha gente. Y Canarsu. Que quitaris a mucha gente de pasar tanta necesidad como hay en este mundo. Bastante, Fernando. Bastante. Todavía es y viene una vecina a lo mejor con una bichuelita, que ahora es el tiempo, otra con patata. Pues eso, ¿qué quieres que te diga? Te da... Te da alegría. Emotiva. Que veo que no estoy sola. Sí, Fernando, sí. Yo cuando el día 10 de septiembre estaba arrancando en este programa, imagínate todas las incertidumbres, todas las dudas, todos los miedos. Pero hay algo que comprobé desde el minuto uno, y es que efectivamente hay muchísimas personas que piensan en el prójimo y que saben que haciendo el bien al prójimo se lo hacen a sí mismo, que tienen necesidad de ayudar. Y esos mensajes que a lo mejor yo los recordaba de la infancia de la escuela, me los encuentro de sopetón cada mañana. Aquel 10 de septiembre nunca olvidaré por ti, abuelita, y por ese llamamiento maravilloso que hiciste de que te hacía falta ayuda. ¡Ea! Pues ya la has conseguido, porque te lo mereces todo. Ay, gracias, Fernando. Gracias a toda la gente que me ha ayudado, a Canal Sur, a todas las personas que han venido a la casa, que no se lee y no te lo puedo explicar persona por persona. Porque cuando yo me nací no he ido a un colegio, Fernando. Así que ni eso sé. Pero mis nietos sí saben, ya saben leer. Y cada día que se levantan, abuela me vas a poner el traje de Real Madrid, porque son del Madrid. Y pues sí, hoy te lo pongo que tienes Ignacia y ellos se ponen locos. Es que ellos se ponen locos, Fernando. De verdad que sí, de verdad, de verdad. Gracias a todo el mundo que nos ha ayudado, gracias, mil gracias. No sé con qué pagarlo. Te voy a decir una cosa, Josefa. Tú no sabrás leer, tú no sabrás leer, pero yo aprendo escuchándote. Mire, amiga mía, sobresaliente la lección del magisterio de la vida, que es el de la bondad y el de la generosidad. Esa es la nota que tú has sacado con creces, con crece. Gracias, gracias por compartirlo. Abuela cum laude, abuela cum laude. Un beso muy fuerte, abuelita. Gracias, Jorge. Gracias. Pues sí. Doctorarse en abuela. Es lo que ha hecho nuestra amiga. ¿Cuántas personas mayores sustentan ahora mismo la felicidad y el presente y el futuro de tantos hogares de Andalucía? ¿Cuántas? Nunca me cansaré de decir gracias, abuelos, gracias, abuelas. Gracias por estar ahí, por cuidar a la siguiente generación. Hacéis mucho bien. Retirando esos euros de cada pensión con vuestra generosidad, en el tiempo del descanso y del relax. Y sin embargo, ahí, volcados por los demás. Con esa fuerza, oye, con ese vigor de una mujer de 68 años, joven aún, pero que yo la veo rejuvenecida después de lo que ha ocurrido en casa. Su trabajo es llevar alegría a los suyos. Fíjate. Y me encanta que sea la televisión pública la que te lanza ese mensaje de esa realidad. Quiero contarte otra realidad esta mañana. En este caso, no es una abuela. Se sintúa nuestra protagonista en el punto opuesto de la vida, arrancando. Tiene siete años. Se llama Paola y le han estirpado cuatro tumores de los riñones. Siete años. ¿Sabes una cosa? La felicidad de esa chiquilla al día siguiente de recibir una sesión de quimioterapia no tiene precio. Sí, sí, lo acabas de escuchar bien. Siete años. Al día siguiente de recibir la quimio, quiere ir al cole. Quiere ir al cole. Su fuerza es espectacular. La de una niña. Una niña condicionada por una enfermedad terrible. Hay esperanza para ella, por cierto, lo quiero decir desde ya. Pero sobre todo lo que hay es una lección magistral en cada momento de la vida de nuestra Paola. Su padre se llama Plácido. Tiene un problema pulmonar. Lo estáis viendo hace un momento con la mascarilla en la imagen. ¿Y sabéis una cosa? No es el padre biológico de esta chiquilla, de Paola, a la que veis con el pañuelito en la cabeza y jugando con ese nenuco. No. Viene a ser su tío. Pero para Paola él es su padre. Esa es la realidad. De una casa con cinco hijos. Por cierto que también hay un nieto de dos años. Se llama Darío. ¿Quién es Plácido? Pues Plácido es un cocinero de barco. Un currante que se echó a la mar con quince años. Al que en la vida no le ha regalado nada, como te puedes suponer. Me había y le ha devuelto bofetadas, dureza. Pero él se ha sobrepuesto a todo hasta que llegó la enfermedad que le impide respirar y que le impide trabajar. Hasta que en su casa ya no hay ingreso. Y si un frigorífico vacío. Y si una chiquilla que necesita comer pescado, verdura, lácteos. Una alimentación adecuada para enfrentarse a la enfermedad. En esa casa son millonarios en amor, en cariño, en sonrisas, en ternura. Pero le falta algo básico. Poder alimentar a esa niña. Y poder sacar adelante al nietecillo de dos años. ¿Cómo se puede hacer esto, Fernando? Estamos en una fecha avanzada del mes. No hay ingreso en muchas familias. Pero yo, fíjate. Cada mañana compruebo lo que ocurre. La magia. Sí, yo creo en esta magia. Cuando hago el llamamiento, enseguida empieza a sonar el teléfono. Enseguida hay una respuesta. Para, por ejemplo, Paola. Para, por ejemplo, estos niños que apenas tienen material escolar. Poquito a poco, oye. Cada uno lo que pueda. Fíjate, en estos dos meses, creo que lo he comentado ya, ¿eh? Soy pesado, ¿eh? Me repito, pero es que te lo quiero volver a decir. En estos dos meses que llevo en Tiena Arreglo, la ayuda que más me ha gustado es de... Nada me ha gustado. No quiero resultar injusto. Pero entiéndeme a dónde quiero llegar. De una mujer en paro que dijo, Fernando, no tengo nada. Puedo dar 15 euros al mes y 20 pares de zapatos. 15 euros al mes y 20 pares de zapatos. Para esa persona era un todo. Para esa persona era un todo. Por eso digo que, poquito a poco, esos todos van a llevar alegría, salud, a Paola. Siete años. Le quiere decir al mundo, dame una oportunidad. ¿Se la vas a negar? Yo sé que no. Quiero presentarte a su padre. A Plácido. Un gran hombre. Que está con un gran compañero y profesional que se llama Manuel Carcelén. Manuel, buenos días, amigo. Hola, muy buenos días, Fernando. Pues mira, nos encontramos en la casa de Plácido. Una casa que tiene 78 metros cuadrados exactamente, Fernando. Y aquí viven, pues, ocho personas. Duermen todos juntos, lo hacen todos juntos. Y todos juntos. Y en representación de todos ellos, pues está aquí esa gran persona de la que tú estabas hablando, un gran hombre, Plácido. Y pide, pues, lo que tú estabas diciendo, Fernando. Nos pide una oportunidad a todo el mundo y nos va a entregar su historia y nos la quiere contar. Le damos los buenos días a esta gran persona. Plácido, fuerza y buenos días. Buenos días, Manuel. Buenos días, Fernando. Plácido, tenía muchas ganas de conocerte, amigo. Tenía muchas ganas de conocerte. Desde anoche que leí la documentación en casa, como siempre hago. Yo estoy hoy por ti, Plácido. Me he levantado por Paola. Quiero que lo sepas. Me he levantado por esta chiquilla de siete años. ¿Cómo se encuentra la niña? La niña se encuentra en mejorcita. Está en el colegio. Y la historia de la niña, pues, venía del colegio y nos preguntó, mamá, papá, estoy haciendo pipí con Coca-Cola. Digo, ¿qué dice Paulita, hija? Me dice, sí. La llevamos al médico, aquí al centro de salud. Y nos mandó a Huelva Infantalena. Y allí, pues, le hicieron una radiografía, le hicieron una eco y le quitaron, le detectaron una masa tumoral. Nos mandaron a Sevilla, al bien de Rocío. Y allí nos confirmaron de que era un tumor de WI. Y entonces, pues, le hicieron pruebas, le hicieron esto y nos confirmaron ya cierto de que era un tumor de WI. Estuvo la niña diez días ingresada y a los diez días, pues, empezaron a darle quimioterapia. Y el día 12 de julio, pues, había que operarla. Perdona, Fernando. Nada, perdona, nada. Había que operarla y le detectaron el riñón izquierdo por un quiste. Y resulta de que el riñón izquierdo tenía cuatro letejitas chiquititas y eran también cuatro tumores de WI. Y entonces, pues, la operaron de riñón izquierdo, pararon la operación y la analizaron lo que era. Y entonces, pues, eran también cuatro tumores de WI y le quitaron el 30% de riñón izquierdo. Y el riñón derecho, pues, no se lo quisieron tocar. Le siguieron dando un mes más de quimioterapia y el día 2 de septiembre, pues, la operaron de riñón derecho y le quitaron también el 30% de riñón derecho. Y lo hemos pasado, bro, muy mal, muy mal, muy mal. Por lo menos yo. Porque yo estoy enfermo. Yo estos sufrimientos no los puedo coger. Y la verdad es que mi niña, para mí, lo es esto. Para mí y para mi familia y mi familia estamos todos borcaditos con mi niña. La verdad es que lo hemos pasado pero mal, 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 mal. Yo trato la vida de Dios trabajando y que Dios me dé esta oportunidad a mí. La mala suerte que tengo es que yo no, la verdad que no, no lo comprendo. Que una niña tan chiquitita con seis años que esté castigada de la manera que se ha castigado. Yo no lo, la verdad no lo comprendo. No lo comprendo. Yo prefiero mejor que irme yo pero mi niña que se cubre. Que se cubre, la verdad. Que se cubre porque es que esto no, yo no lo comprendo, la verdad. Clácido. La verdad, dime. Es impresionante lo que me cuentas porque tú hablas como un padre biológico de esta chiquilla. A pesar de ser, digamos, su tío, para ti es tu niña, para ti es tu hija. Ella te dice papá, según creo, ¿no? Es que yo la tengo reconocida. Por la ley es mi hija. Porque la niña estuvo viviendo, bueno, estuvo viviendo y sigue viviendo con nosotros durante los seis años que lleva con nosotros. Porque la niña había que quitarle la documentación como rezaba de madre rumana pues la tenía que tener un español reconocida. Y entonces pues yo hablé con la madre y fui a Mayamonte al Palacio de Justicia y yo la reconocí como hija mía en el registro civil. Y la niña hoy por la ley es mi hija. Por la ley es mi hija. Y yo por ella lo que haga falta, Fernando, lo que haga falta. Si me tengo que pedir de puerta en puerta o un cachopan o lo que sea por mi niña, sí. Porque mi niña ha perdido muchos kilos con la enfermedad que tenía. Y ahora hay que recuperar esos kilos. Necesito una alimentación especial, un medicamento especial. Ahora es el día 29 de este mes, de octubre. Tenemos que ir a Sevilla a las revisiones y la verdad no tenemos ni un duro. Pero lo que se dice no tiene un duro. Mis hijos han ido a mariscar coquinas y no han cogido ni un kilo. Uno sabe ni con el rastro partido y el otro está mariscando a ver si coge por lo menos para freír papas. Porque es que no tenemos de nada, Fernando. ¡Uf! Al final, padre o madre son los que crían y Placios está aquí. Entregado al cuidado de Paola. De una chiquilla que le ha robado el corazón y de una chiquilla muy fuerte. Muy fuerte. Ella es, para que me quede claro y por cerrar capítulo, es hija del hermano de tu mujer. Sí. Aunque tú la tienes reconocida como hija propia. Sí, sí. Eso es. Hay una cosa que me llama mucho la atención de tu niña, de Paola, por lo que he leído en la documentación y en la madurez que tiene. Ella, ¿qué le dice a las amiguitas, sus compañeros, cuando ve que se pierde pelo? Pues nada, de que le han hecho una foto en Sevilla y la han pelado. Es lo que le dice. Ella sabe más, ella no es tonta, ella sabe más o menos lo que está corriendo y lo bueno, la enfermedad que nosotros no le hemos dicho por lo claro que es cáncer ni que es esto ni que es lo otro. Porque no me gusta que mi niña sufra. Pero sí sabe más o menos lo que hay porque ella en Sevilla a nosotros nos lo decía. Papá, ¿qué mal me van a hacer? Digo, no, hija, cuando entraba en quirófano. Te van a hacer una foto, una resonancia y de seguida salía. De seguida salía, de seguida salía que se llevaba cuatro, cinco horas y seis horas que metía en quirófano pero al lado de los riñones. Lo mismo de uno que del otro. Y yo me tenía que ir al cuarto de baño a llorar, a beberme las lágrimas para que mi mujer y la madre de ella biológica no se dieran cuenta. Eso duele mucho. Eso duele mucho, Fernando. Y una niña de seis años que tiene la fuerza que tiene mi hija de querer vivir y hoy está en el colegio. Hoy está en el colegio. Y tiene unas ganas de vivir enormes, Fernando, pero enormes. Y yo por ella doy, yo y mis hijos y mi mujer y mi familia lo que haga falta por ella. Lo que haga falta. Plácido, ¿qué te enseña a ti, Paola? ¿Qué te ha enseñado? A mí me ha enseñado a vivir, a querer, a ser amado y amar de todo. Paola me ha enseñado a mí de todo. Porque es que me ha dado una lección. Nunca, nunca, la verdad, hemos vivido esta experiencia, pero hoy que la estamos viviendo me ha dado una lección, pero de las grandes. La verdad que sí. La verdad que sí. Y eso lo dices después de cinco hijos, o sea que tienes una experiencia larga como padre y sin embargo llega una chiquilla con seis años y de repente te cambia, te cambia la mirada de Plácido, nunca mejor dicho. Lo veía emocionado por esta niña por la que estamos esta mañana. ¿Por qué te emociona tanto, Paola? ¿Por qué me emociono tanto? Porque la quiero más que a mi vida. Por eso es que me emociono mucho, porque mi niña, no sé lo que te... Si me faltara ella, yo no... Seguramente yo me iría detrás de ella, porque a mí, la verdad, las quiero demasiado como para que... De niña para mí es todo. La quiero demasiado. Lo mismo que mi nieto. La quiero demasiado, dice. Yo sí. Hay que decir, Plácido, papá, que hay toda la esperanza, ¿eh? Para Paola, que estamos hablando de un funcionamiento, creo que de un 60 o 70% de sus riñones, ¿correcto? Sí, un 70% de cada riñón. Un 70%, que no le reste yo ni un, ni uno de los grados de mejoría de Paola. ¿Qué día es el día de la revisión? El día 29 de octubre, de este mes. El día 29. Muy bien, Plácido, pues yo quiero que vayáis a la revisión con mucha menos angustia, con mucha más tranquilidad, con el frigorífico lleno y sin ningún tipo de problema para trasladaros hasta el hospital. ¿Cuánto vale el viaje al hospital? El viaje al hospital nos lleva a un, o bien un sobrino mío o nos lleva a un desconocido, pero hay que pagar transporte. Entre una cosa y otra se nos va 80, 90 euros o 100 euros, porque cuando llegamos allí y terminamos de todo, a la niña hay que darle a desayunar, tenemos que desayunar, tenemos que pagar la gasolina, tenemos que pagar el parque que hay allí porque allí, allí fuera no se puede aparcar en ningún lado como no se ve en el parque y los 80, 90 euros se va a Fernando. No te los quita nadie. Se va tranquilamente, pero, exacto. No es el día 29, es que tenemos que estar durante seis años, durante seis años, yendo de dos en dos meses quizás antes a Sevilla, a Revisión. Vale. Contando de que no, cuando vayamos ahora el día 29 que no le den más quimioterapia, que la niña ya esté limpia y no le pase ya más nada y esté curada. Si la cosa va normal, tenemos que ir de dos en dos meses durante seis años a Sevilla. Vale. Voy a ir adelantando un poquito la situación. En una casa donde falta plácido entiendo que de todo. De todo, sí. Vale. Tu chiquilla necesita alimentación, alimentación, ¿cuál es la comida que no le puedes dar a Paola y qué más falta le hace? Pues sobre todo comida de proteína, carcio, hierro. No me queda que ella perdió muchos kilos. Ella, con esto de la quimioterapia, perdió, pero más antes, se quedó en 15 kilos y pesaba cerca de 30. Y hasta ahora pesa 18 kilos. Ella, pues, necesita pescado, necesita carne, mucha verdura, fruta, fin, comida para una persona de la edad de la niña que está mala de la enfermedad que tiene. Y aquí, pues, necesitamos, pues, de todo, comida, ropa, que nos arregle la habitación esa que tengo ahí para que la hembra y la niña duerman allí. En fin. Porque, ¿Paola con quién duerme y cómo duerme? Paola duerme aquí en el comedor con una, en un sofá de cama que nos compraron una vecina con mi mujer. Ajá. Porque en tu casa ¿cuántas personas viven, Plácido? Ocho. Ocho personas. ¿Y cuántas? ¿Hay camas para todos? ¿O tenéis que dormir juntos? Camas hay cuatro diteras, hay dos diteras y dos diteras y una cama de matrimonio. Y el sofá cama que está aquí en el comedor. Y la chiquilla duerme con su madre, digamos, ¿no? Sí, con mi mujer aquí en el comedor donde estoy atentado ahora mismo. Por cierto, ella dice que tiene dos mamás y un papá que se llama Plácido y que está esta mañana contigo y conmigo contándonos su desesperación. La de una chiquilla a la que le han estripado cuatro tumores que tiene un 70% de funcionamiento en sus riñones que se enfrenta a la quimioterapia con mucha casta, con mucho orgullo, con la alegría de decir mañana quiero ir al cole. Tenemos a Plácido que tiene un problema pulmonar que le impide trabajar. Pero lo que no le impide es tener una generosidad tremenda para sentirse padre de su sobrina a la que quiere como a una hija, a la que quiere con locura y le rompe por dentro no poder ayudarle con los alimentos que hacen falta en esa casa, leche, carne, pescado, frutas, verduras. La chiquilla necesita como tú sabes una alimentación específica. Como cualquier niño creciendo, pero es que en su caso además se enfrenta a la enfermedad y no podemos dar la espalda, no podemos negarle a esta niña una oportunidad de vida. La sociedad le debe una respuesta a esta chiquilla y por eso está esta mañana tiene arreglo y por eso está aquí su padre, Plácido. Estamos por Paola, por favor llamad. 951-039-114 951-039-118 os espera una chiquilla que con su pañuelito en la cabeza le dice a sus compañeros estoy malita pero no pasa nada, aquí sigo con ganas de jugar, con ganas de reír, con ganas de compartir y aquí está su padre. Eso fue, correcto, eso mi niña, mi niña lo mismo en el colegio que en todos lados, Fernando, es que ya te he contado antes que tiene unas ganas más grandes de vivir que llama hasta las amigas que estén los vecinos de aquí que son tuyas, las traes para aquí y para acá a jugar con ellas, se pone a jugar con mis nietos, yo qué sé, yo no sé cómo buscar las palabras para definir lo que es la niña. Pues yo quiero que tú me des una respuesta, Plácido. ¿Qué te dice tu chiquilla? ¿Qué te dice Paola? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Tus sueños? De ser peluquera. Fíjate, con su pañuelillo en la cabeza... De ser peluquera. Hasta ayer me lo dijo. ¿Y por qué quieres ser peluquera? Más allá de la asociación de ideas que yo hago, por la pérdida del pelo, por ese pañuelo en la cabeza, por la puñetera enfermedad, ¿por qué quieres ser peluquera? No, no, no es por la enfermedad ni porque no tenga pelo, sino que hay unas muchachas aquí que se llaman Isabel, que de todo la tengo que saludar porque se han portado muy bien con la niña. Y cada vez que va allí le pinta las uñitas, le dice cosas. Qué lindo. Paolita, cuando tengas pelito te voy a ir que es una trencita, te voy a ir a eso y ella es peluquera. Y de ahí pues le ha venido la devoción de decir, mamá, papá, yo el día de mañana quiero ser peluquera. Hoy estamos por ese sueño, Plácido. No le vamos a cortar nosotros el sueño a una chiquilla que mira a mañana, que mira a mañana. La luz especial de cada mañana, las 11 y 18 minutos de la mañana, la luz especial de cada mañana la hacen posible personas como Plácido que hablan por la voz de los más vulnerables, niños enfermos, niños enfermos que le dicen a los adultos estoy aquí, por favor miradme, por favor darme un impulso, lo necesito, para que el día de mañana se sienta orgullosa de todos y sea una ciudadana de pleno derecho, adulta y que diga estoy aquí gracias a ti, a ti, a ti y gracias a Plácido. Por él esta mañana, Jerez, o Alcacín, quiero deciros a todos que hay una persona que a Plácido le quiere ayudar. Claro que sí. Claro que sí. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? María, con María. Hola María, soy Fernando, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por ser la primera en esta mañana de lunes especial que quiero compartir contigo. ¿De dónde nos llamas? De Motril. De Motril, el pueblo de mi padre. Muchas gracias por estar ahí, amiga. Te está escuchando Plácido, ¿qué le quieres decir? Pues Plácido, yo te quiero decir mucho ánimo. Hola, buenos días. Buenos días, mucho ánimo y que quiero ayudar con 100 euros para lo que más te haga falta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, amiga María. José Luis Ramos Galacho, Plácido es psicólogo y tiene ahora mismo un mensaje que decirte y tengo un minuto para ti. Sí, yo haría una reflexión en voz alta para todos, no solamente para Plácido. Ha tenido que vivir una crisis económica para que la sociedad se espabile y retorne a los valores, como es la solidaridad. En esta familia, la familia de Plácido, todos ellos, una familia numerosa, han olvidado un poco su ombligo personal para mirar hacia Paola, ¿no? Se han unido para sacar adelante principalmente a ella, ¿no? Y si os dais cuenta es la misma metáfora del programa. Es decir, en este caso, una familia está en la ciudad y el resto de la sociedad, el resto de la familia, nos aglutinamos en su entorno para sacarlos adelante. Claro, porque la fotografía de la mañana, la imagen de la mañana, es la de esa familia en el comedor y en el centro está Paola con su pañolito y su sonrisa frente a la enfermedad y frente a la vida diciendo quiero vivir, quiero vivir y necesito tu ayuda. Tiene cariño, tiene una familia, pero necesita tu ayuda, la ayuda de todos. 951-039-114 951-039-118 Una chiquilla de 7 años te espera. No podemos dejar de escucharla. Padre entregado, plácido, que la quiere como un padre, te espera. No podemos darle la espalda. Por favor, llamad. Os seguimos esperando esta mañana, ¿dónde? En Tiene Arreglo, porque tiene arreglo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Arriba! Con Guadalcacín, con Jerez, estamos esta mañana aquí en Tiene Arreglo. A las 11 y 32 minutos te quiero contar lo que ocurre en el resto de Andalucía, de España y del mundo, pero mejor que yo que lo cuente Nuria del Sán. Nuria, buenos días. Hola, muy buenos días. ¡Qué poderío desprender ese plato! ¡Qué poderío! Pues mira, estamos... Estamos... Soy Fernando con sonrisa de lunes, pero con la atención muy puesta en Estrasburgo. Estamos pendientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos allí en Estrasburgo, que tiene previsto anunciar hoy su sentencia definitiva sobre la doctrina Parot, una jurisprudencia española que permite alargar los años de prisión de los presos con penas más altas, caso de los terroristas, ya que toda reducción de tiempo de prisión se aplica a cada una de las penas que pesan sobre el convicto y no sobre los 30 años máximos previstos por la ley. Si decide la anulación, al menos unos 53 de Tarras podrían salir de la cárcel en los próximos meses. A la una de la tarde, los ministros de Justicia e Interior comparecerán ante la prensa para valorar la sentencia. La pareja que aseguró ser los padres de una niña con aspecto nórdico aparecida la semana pasada en un campamento romaní de Grecia declara hoy ante el juez la policía griega ha recibido más de 5.000 llamadas telefónicas con pistas que podrían ayudar a la localización de los padres biológicos de la niña de cuatro años. Además, la policía va a distribuir la foto del matrimonio por si alguien lo reconoce y puede aportar más datos. Los primeros indicios parecen indicar que estamos ante un caso de trata de niños. La Organización Nacional de Transplantes ha denunciado la aparición de al menos una docena de anuncios de venta de órganos en una página web. Esta práctica es ilegal en toda la Unión Europea y está penada hasta con 10 años de prisión. Una de estas personas vende su riñón por 180.000 euros. Las asociaciones recuerdan que es imposible un trasplante a cambio de dinero. Y en Huelva se celebra hoy el juicio contra el alcalde de los Marines, el socialista José Ramón Rodríguez, por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación tras construir ilegalmente una vivienda en suelo protegido en la sierra de Aracena y Picos de Aroche. El fiscal pide cuatro años de cárcel y nueve de inhabilitación. La Consejería de Agricultura presenta hoy en Jaén las primeras estimaciones de la producción de la nueva campaña olivarera en Andalucía. Según lo avanzado, la producción de aceite de oliva rondará el millón de toneladas. La Dirección General de Tráfico activa hoy una campaña especial de control en las carreteras secundarias donde se concentra la mayor siniestralidad. El año pasado se produjeron en ellas el 60% de las víctimas mortales. Durante este pasado fin de semana han muerto en las carreteras siete personas, dos de ellas eran motoristas. Estas son algunas de las informaciones pinceladas de la actualidad a esta hora de la mañana. Ahora vamos a seguir poniéndole corazón a la vida, contiene arreglo, eso lo sabéis hacer vosotros muchísimo mejor y nosotros a la redacción a seguir vigilando las noticias muy de cerca. No te vayas, Nuria, que hay un amigo que te quiere lanzar un mensaje, es psicólogo, es José Luis Ramos y además es lector de tu magnífico libro. Hola, Nuria. Hola, José Luis, muy buenos días. Te prometí leer el libro antes del verano y te aseguro que he pasado un momento muy bueno a ciegas por Manhattan. No solamente es una descripción de algunos aspectos geográficos de Nueva York, sino es una manera de explicar toda tu experiencia cuando estuviste allí con la familia, con los compañeros y demás. Es un libro a recomendar para leer despacio y disfrutar de él. Muchas gracias por los momentos que me has hecho pasar. Gracias, Nuria. Muchas gracias. Un besito a todos. Gracias. Hasta mañana. Gracias, José Luis. Bueno, esta mañana 11 y 36 estamos por Paola, una niña de 7 años que nos tiene rotos por dentro y esperanzados a la vez. Esta chiquilla ha sufrido varias intervenciones en sus riñones, le han estripado hasta 4 tumores, ha tenido que someterse a quimioterapia. Ha perdido mucho peso, le faltan alimentos ricos en vitaminas, en calcio y esa es la llamada de su padre, de Plácido. Plácido, biológicamente, es su tío, sin embargo, la ha acogido como hija y para ella es su niña, la siente como hija. Paola es la clave de una familia numerosa con muchos problemas. Plácido sufre una enfermedad respiratoria, no puede trabajar, en la casa duermen prácticamente hacinados, por cierto, luego veremos hay problemas en las cubiertas, ya veis que el techo es de uralita, esta niña duerme con su madre en una cama, pero lo fundamental, insisto, son los alimentos. Llenar el frigorífico para una chiquilla de 7 años, para un nieto de 2 años. Paola es la sonrisa, Paola es la perseverancia, es la valentía, es una niña que le dice al mundo papi, yo puedo con todo, pero necesita ayuda, necesita tu ayuda, por favor llama, 951-039-114, 951-039-118, podemos hacer mucho bien, puedes cambiarle la vida a esta familia, puedes hacer que haya menos angustia y más salud, hay esperanza para ella, pero necesita de tu apoyo, no nos falléis hoy, estoy convencido de que no va a ocurrir. Plácido, hola de nuevo. Hola, buenos días. ¿Cómo te encuentras, Plácido? Me encuentro mejorcito, aquí no nos podemos poner malos ni nada, porque esta mañana me levanté con un dolor de cabeza un montón de grande, y cuando llegó Manuel, me dio un paracetamor para la cabeza, y yo quería decirle que a mi familia, a mis hijos, a mi mujer, y a mi niña, a mi nieto, que no se preocupe por nada, es porque su padre está aquí, su abuelo, para lo que haga falta. Pero bueno, como comentaba antes, para lo que haga falta, si tengo que ir pidiendo de puerta en puerta, iré, que por eso no me se va a arrugar el lombrigo, si tengo que ir a pedir a la puerta a la iglesia, voy, si tengo que ir a pedir a la puerta del bingo, voy, lo que haga falta, por tal de darle lo que más quiero en esta vida, que son mis hijos, sobre todo mi niña, para que el día de mañana, dentro de 10 o 12, 14 años, este vídeo, que se lo tenga por referencia, dice mi padre luchó por mí cuando yo estaba enferma. Ya yo no sé si estaré aquí o no estaré aquí, pero yo con eso me quedo satisfecho, Fernando, la verdad. Me siento muy orgulloso de ti, Plácido, humildemente. Gracias por tu esfuerzo. Tu enfermedad, ¿cuál es, Plácido? Mi enfermedad es bronquitis crónica, bueno, tengo, lo que dicen los médicos, una hipo en el pecho y un pulmón que no me, medio, medio cachambao, como digo yo, no me funciona. Tengo que dormir con un, con una máquina de oxígeno y la máquina de derby pad para los del acné del sueño. Así duermo yo las 24 horas del día. Te lo he preguntado, él no ha hablado de él ni de sus problemas en ningún momento, pero quería ponerlo en valor. Que Plácido no se encuentra bien, ha sido cocinero de barco, una vida muy dura, muy entregada y ahora está enfermo. Sin embargo, el mayor dolor de su vida, Plácido, de tu vida, es que tu niña no tenga lo que necesita. Dime. ¿Me puedo decir una cosa? Claro. Yo he estado trabajando en la Má hasta hace dos años. Hasta hace dos años. Yo he estado siempre en Marruecos, hasta en Mauritania, está en Mozambique, en Luanda, toda esa parte de ahí. Ha estado de contramaestro, ha estado de cocinero, pero mi devoción en la Má siempre ha sido de cocinero. Yo aquí muchas veces lo que puedo, claro, cuando tenemos, pues yo le ayudo a mi mujer y hago de comer, cuando no tenemos, vemos pasar los pájaros, como usted suele decir. Y yo, la verdad, quisiera tener más para poder ayudar a mi familia, porque es que esto, la verdad, no... Así no se puede vivir. Con mis hijos todos parados, mi niña malita, y yo malo, y ya estáis viendo toda Andalucía y toda España el panorama que tenemos, porque es que esto, no sé dónde vamos a llegar, la verdad. Gracias, Plácido, por tu dignidad. Gracias por estar aquí, por darnos una lección a todos, desde luego a este presentador. Una lección de humildad, de valentía, de fuerza. Hoy miramos al mundo como tú, a través de los ojos de Paola. Yo sigo pensando en esta chiquilla que te da tanta vida. y tanta fuerza. Quiero que le digas al mundo lo que te gustaría decirle hoy a tu Paola. Que le diga al mundo lo que quería decirle a mi Paola. Uf. Que se cubre. Y que sea feliz. Y que viva la vida con toda la ilusión del mundo. Es lo que yo le pido. Los demás, mira. Y que tenga un futuro en esta vida bueno, bueno, bueno. Lo mismo ella que mis hijos, que sobre todo ella, que es la que está malita. Ya yo, mira, ya yo, si como dice el de Lepero cuando echa la quine, la si acierto la X, la acierto, y si no la acierto, pues que no me toque nada. Pero por lo menos ella. La verdad que sí. Ella, ella, Paola. Ha acertado, amigo mío, llamando a ti a arreglo. Para que sepas que no estás solo. Para que sepas que la sensibilidad de Andalucía y de mucha buena gente del resto de España y del mundo está por Paola. Y está por ti. Está por ti. José Carlos Aguilera, abogado, y quiere decirte algo. Buenos días. Buenos días. Creo que tu casa tampoco tiene las mejores condiciones para quizás la calidad de vida que necesita Paola, ¿no? He leído alguna referencia que tiene este chaturalita y que necesitarías quizás una habitación en el patio de tu casa, ¿no? Y yo querría, Fernando, al margen de que estoy seguro que los andaluces van a ayudar a Paola, también una línea de ayuda. Es que es procurarle precisamente que no tenga que dormir con su segunda madre y procurar quizás que esa casa tenga una segunda habitación y para ello quizás no necesitemos dinero, simplemente necesitemos albañiles que en la Cristina, además de buenos pescadores, estoy seguro que hay magníficos albañiles. Y yo, y con Javier, que me ayudará, vamos a tratar de poner en marcha también esa línea de ayuda si te parece. Vamos a procurarle a Paola una segunda habitación en la casa y quizás la necesite. ¿No te parece, Plácido? Sí, yo, mira, es que yo quería decirle una cosa. Es que yo ahora, cuando viene el invierno y vienen los fríos, ya yo tengo miedo. Tengo miedo porque como yo estoy de la enfermedad que tengo, en el momento que yo me refrio o coja un poco de neumonía, ya estoy ingresado en el Hospital Infantalena en Huelva. Como el año pasado, el año pasado ingresé, para mí que fueron ocho o diez veces seguía a cuenta de eso en el invierno. La casa en verano, mucha calor porque es chapa de uralita, ya lo estoy viviendo. Y en invierno, pues esto es una nevera y aquí hay frío por todos lados porque no tienen puertas, no tienen nada, es chapa de uralita y hay frío por todos lados. Y yo tengo miedo en ese sentido porque ahora vienen los fríos, vienen los inviernos y en el momento que yo me refrie estoy ingresado en el hospital. Y tú no haces mucha falta, Placio, nos haces mucha falta, le haces mucha falta a Paola. Efectivamente, te agradezco, te agradezco, José Carlos, que lo menciones, la casa no tiene las mejores condiciones ni de lejos para proteger a Paola ni para proteger a Paola ni a cualquier persona para evitar que caiga enferma. Pero es que en este caso es que hay dos personas enfermas. Uno, lo estáis escuchando con una afección pulmonar seria que le inhabilita para trabajar y una chiquilla que se enfrenta a la quimioterapia periódicamente. Esa es la situación. Javier Díaz, arquitecto, ¿qué ha visto en la casa? Hola, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, soy Javier Díaz, arquitecto. Buenos días. Por lo que vemos y suscribiendo las palabras de mi amigo José Carlos, me ha mandado mi amigo Manuel Carcelén también un par de imágenes del techo de tu casa y de una de las esquinas con humedades. Hombre, yo quisiera transmitir a toda Andalucía que esas no son las mejores condiciones para una persona con tu dolencia. Es decir, ese tipo de cubrición, ya no nos metemos en el material que es, provoca un exceso de temperatura en verano y una temperatura malísima. ¿Defecto de temperatura en invierno? En invierno, es decir, una inercia muy grande. ¿Cómo podríamos mejorar la cubierta? Pues, primero, las lesiones que son referentes a humedades habría que hacer un saneado del paramento, un saneado del paramento, un picado y un enfocado para que nos entendamos de toda la vida. Bien. Y segundo, lo que es la cubierta de chapa, sí que meterle algún material de aislamiento aislante en la cara interior que seguro que en Isla Cristina saben perfectamente que son grandes maestros de obras lo que estoy comentando y además en Isla Cristina el problema que hay es la humedad del mar. Es decir, influye mucho eso en las condiciones de la edificación. Claro, con Paola y con este hombre con su... Plácido. Plácido. Con su dolencia pues sería recomendable casi como el comer un aislamiento. Aislamiento. Y albañil solidario para enfoscar las paredes y evitar la humedad. Bien. Fundamentalmente estamos aquí por una niña que necesita vitaminas, proteínas, una alimentación adecuada porque se enfrenta a una enfermedad grave en los riñones. En su casa no hay ingresos, no hay trabajo como ya sabéis. Y además necesitamos albañil solidario para recubrir las paredes, para enfoscar y para aislar la cubierta para que Plácido, padre y abuelo, este padre coraje de Paola con su afección pulmonar no recaiga. Ese es el llamamiento. ¿Tendrá respuesta? Te lo voy a contar enseguida. Plácido, 11 y 47. Ahora mismo me dicen mis compañeros que hay alguien que te quiere ayudar. Comienza la fiesta de la solidaridad. ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, buenos días. Soy Fernanda. Anónima, de Sevilla. Esperanza, si no te importa. Vale, de acuerdo. Muchas gracias, amiga, por estar con nosotros. Te está escuchando Plácido. ¿Qué le quieres contar? Pues nada, decirle a Plácido de que no se preocupe por... Hola, buenos días. Por el viaje que tiene que hacer desde Ila Cristina hasta Sevilla el día 29, que yo voy para allá, lo recojo, recojo a su niña y lo traigo para acá. Muchas gracias. Y los seis años estos que dice que tiene que estar viniendo cada dos meses, pues que tampoco se preocupe. ¡Estupendo! Muchas gracias. Gracias. Esperanza, para que nos quede claro tú te ofreces para transportar el día 29 a esta familia, que los 90 euros les cuesta, imagínate, no hay ni para comer en casa, pues los 90 euros se salen por completo de presupuesto para llevarlos hasta el hospital, ¿correcto? Exactamente, que no se preocupe y que el desayuno para su niña lo va a tener. Vamos, yo estoy parada, mi pareja también está parada, tenemos una niña, pero haremos un esfuerzo y vamos, un esfuerzo y con ganas, vamos. ¿La niña qué edad tiene? Siete años. Siete años, igual que Paola. Sí. Muchas gracias, Esperanza. O sea, me dices que en casa estáis sin trabajo. Sí, exactamente, sin ayuda porque éramos autónomos, pero bueno, nos estamos buscando la vida vendiendo en mercadillos, vendiendo como podemos y ahí estamos saliendo para adelante con la ayuda de mis padres también, por supuesto, que sin ellos no tendríamos techo, pero que está todo bien. Que está todo bien. ¿En qué trabajabas? Yo era dependienta, soy artesana y bueno, no tenía una tienda de artesanía. Esperanza, eres enorme. Los que menos tienen son los que siempre están. Los que menos tienen son los que más dan. En paro, sin ayudas, viviendo con sus padres y aquí está Esperanza ofreciendo lo mucho que tiene ahora mismo, que es ese traslado al hospital de una chiquilla que se enfrenta a una terrible enfermedad y de unos padres sin dinero y el desayuno que no le falte. Por lo demás, dice, todo está bien. Gracias, Esperanza. ¡Te quiero! Gracias. Gracias. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Hola. Soy Fernando. ¿Cómo te llamas? Miguel. Hola, Miguel. ¿De dónde los llamas? Desde Puente Genil, Córdoba. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por estar ahí con nosotros esta mañana y con estar con Paola y con su padre. ¿Por qué te llega tanto este caso, Miguel? Bueno, porque yo también soy enfermo de cáncer. Me operaron en el 2007 y aunque ahora estoy ya en fase de pasar la ITV, como yo le llamo, las revisiones, cada año, pues también pasé tres años, los tres años primeros, casi cuatro, fatal, porque me tuvieron que llevar al quirófano seis veces en total, pero gracias a Dios encontré en Reina Sofía mi padre médico, como yo le llamo, don José Anglada, jurado, que para mí eso es, junto con la doctora Mendes, la oncóloga, son los que me han dado la vida porque en la primera operación cuando terminó el médico a los diez días, dice, busque usted influencia o lo que sea y que lo operen antes de tres meses. Digo, ¿por qué? Dice, porque se lo tendrán que quitar todo. Seguramente ya ha roto el cáncer en la vejiga y puede haber metástasis fuera y, bueno, que me tendrían que quitar todo. Digo, bueno, ¿esto es como lo llegó? La fecha de aducidad, ¿no? En fin, y entonces ya me fui para Reina Sofía porque esto es la primera operación que me hicieron en Puente Genil y en el hospital de alta resolución que llamo. Y entonces, pues ya me fui para Reina Sofía y encontré a este doctor, al doctor Anglada y a la doctora María José y Méndez Vidal y entonces, pues, bueno, me dieron la vida. Yo le dije que serían mis padres médicos tanto a él como a ella y la verdad es que, bueno, pues, aunque me ha tenido que llevar varias veces al quirófano porque se ha reproducido, ya llevo tres años y algo más que no se ha reproducido y estoy pasando revisiones ya, empecé a tres meses, luego los seis y ahora ya, pues, estoy en el año y, bueno, entre medias me hacen una analítica de sangre porque me llevan muy bien y no me dejan que esté un año sin verme, por lo menos en resultados de algo. Se hace un gran enlazo en los hospitales, Miguel, hay grandes facultativos en la sanidad pública andaluza. Sí, en la Reina Sofía yo, vamos, voy allí para todo, hasta para los análisis de sangre, voy allí porque ya después de lo que me hicieron aquí en Puente Genil, pues ya la verdad que fue un médico chileno que Dios lo tenga y lo guarde muchos años pero que, que bueno, que conmigo, pues, posiblemente no acertó en el trato y en el diagnóstico y tal, ¿no? porque, en fin, y ya está y entonces he visto a la niña y como yo sé lo que es eso. Miguel, ¿tú te encuentras bien? Sí, yo me encuentro bien. Te agradezco mucho que me lo hayas contado en tiempo real porque eso quiere decir que es la euforia de alguien que sabe segundo a segundo lo importante que es cada instante de vida para encontrarse con salud y tú la tienes y eso es maravilloso. Sobre todo, hay que tener mucho coraje, mucho coraje y mucho valor y comer mucho porque la quimio te joda bastante, te mata todo lo que pilla tanto bueno como malo pero se recupera mucho. Tú la has vivido en primera persona y sabes que hay una chiquilla, perdona, Miguel ahora mismo, se llama Paola de 7 años que necesita alimentos. ¿Cómo le puedes ayudar? Por eso he llamado porque quiero ayudarla. Entonces quiero ayudarla con 50 euros durante un año todos los meses. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Gracias. Bien. Muchas gracias. Y algún momento puedo ir llevando más. Tranquilo, Miguel. Tranquilo. Gracias por tu emoción, gracias por tu euforia. Muchas gracias. Y por esas lágrimas. Y por esas lágrimas, Miguel. Gracias, amigo. Gracias. Un abrazo de corazón, Miguel. Gracias por existir. Gracias. Plácido. Plácido. Sí. Es real. Dime. Es real. Es el momento de la emoción. Te está pasando a ti, amigo. Gracias a ti. Gracias a Paola. Está pasando. Por ser el mejor padre del mundo, amigo. Está pasando que yo pueda decirte, Plácido, hay alguien que te quiere ayudar. Claro. Claro que sí. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Cristóbal. Hola, Cristóbal. Soy Fernando. Gracias por estar ahí. ¿De dónde nos llamas? Pues hoy ya le llamo desde Granada, desde la localidad de Maracena. Pero perdóname, perdóname. ¿Tú eres el Cristóbal de distribuciones de Sire? Sí. ¿El padre de Sire? Sí. ¡Madre mía! A ver. Vamos a ver. Perdóname, Cristóbal. Perdóname porque seguramente habrá amigos que están viendo hasta ahora Tiene Arreglo y que no saben quiénes de Sire y quiénes no saben qué es Cristóbal. Antes de nada, perdóname. ¿Quién es de Sire, Cristóbal? Pues bueno, es mi hija... Es tu hija, una hija a la que perdiste hace algún tiempo. Bueno, falleció por una enfermedad, por síndrome web. Y bueno, en memoria de ella, todas las ayudas que Canarsú estamos dando, la damos en memoria de ella. Y como tiene aquí a sus padres, que lo único que quieren es ayudar, al que más lo necesite, nosotros tenemos en recursos humanos de nuestra empresa, tenemos un dinero destinado solo a ayudar a la gente que verdaderamente lo necesite. Tiene una empresa de distribución de productos que los podéis comprar en tiendas bazares, ¿no? Tiendas de todo a 100 o de todo a 1 euro. Es importante cuando yo... Antes lo comentaba con los paisanos de Guadalcacín, Cristóbal. El otro día entré con mi chiquilla en una de esas tiendas y ya yo no veía igual esos productos. No, ya pensaba, ya pensaba en Cristóbal y en la buena gente que hay detrás de esa fábrica, de esa empresa, mejor dicho, de distribución, que lleva el nombre de tu amor, es de Sirene, es de Sirene. Y lo conozco porque hace unos días he llamado también para ayudar. Y aquí está de nuevo, es de los reincidentes. Gracias, amigo. Gracias, Cristóbal. ¿Cómo puedes ayudar en esta ocasión a Paola y a su padre? Aplácelo. Bueno, ante todo, dale ánimo que siga luchando y que le dé un beso muy fuerte a esa niña de mi parte. Y yo, bueno, le vamos a ayudar, esta vez vamos a ayudarle a esta familia. Habíamos acordado en principio con 20 euros durante 6 meses, pero me están comentando la gente que no van a hacer durante 6 meses, sino va a hacer durante un año a 20 euros mensuales y que, bueno, que no vamos a tardar el contacto con ellos para ayudarles lo que verdaderamente necesiten. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Cristóbal. Un abrazo. Plácido, hay alguien que te quiere ayudar. ¡Ayudar! ¡Lo hay! ¡Buenos días! Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Ana. Hola, Ana. Soy Fernando. ¿De dónde nos llamas? De Sevilla. Gracias por estar con nosotros. Te está escuchando Plácido. ¿Qué le quieres decir? Pues nada, quería darle ánimo y que sea fuerte, porque la vida a veces es complicada, pero pasa todo. La vida tiene rachas malas, rachas buenas, pero bueno, ahora está en una mala, pero tiene que venir la luz y la esperanza. Esto esperamos todo el mundo. Claro, y que todo anima a todos a llamar, aunque sea con poquito, pero un poquito de cada uno hace una montaña. Hace mucho, hace mucho, hace la gran montaña. Claro, que seamos sensibles unos con otros, porque entre todos podemos. Ana, ¿tú cómo te encuentras? Bueno, ahí vamos. Como todos, cada vez tenemos rachas mejores, rachas peores, pero bueno, vamos tirando y llevando el día a día, que es lo importante. No ponernos metas más a largo plazo. Viviendo el día a día, pues, afrontándolo de la mejor forma. Todo es mejor. Ana. ¿Sí? ¿No es la primera vez que llamas a Tiena Arreglo? No, es difícil entrar, ¿eh? Es difícil. Afortunadamente. Es muy difícil. Afortunadamente, por otra parte, Ana. Sí, es muy difícil. Quiere decir que son muchas personas las que te llamar. Lo he intentado a las veces, pero sí, lo he conseguido. Digo, bueno, ¿qué entre el día que me ha faltado? Ha llegado ese día. Y se ve que era hoy para pagar aulas. Sí. Sí. Muchísimas gracias por estar ahí. Tú hablas de luz. La luz eres tú, Ana. La luz eres tú y las más de 40.000 personas que han llamado para ayudar durante tres años de Tiena Arreglo. ¿Cómo puedes ayudar en este caso, Ana? Pues 300 euros le voy a dar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Nada, nada, gracias. Gracias por tu generosidad. Gracias. Y ánimo. Un beso de corazón. Gracias, Ana. Gracias, amiga. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, buenos días. Con Rosa. Hola, Rosa. ¿De dónde nos llamas? De Guadalcací. Un saludo. Mira, suena. Suena. Están aquí tus paisanos entregados. ¿Qué le quieres decir a Plácido? Pues nada, que mucho ánimo, que yo he pasado más o menos por la misma situación. No es igual, está parecido. A mi niña de cuatro años le han quitado también un 30% de riñón. Con un añito. Ahora tiene cuatro, pero gracias a Dios está bien. Bueno, pues mucho ánimo, Rosa. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? ¿El chiquillo? Ella se llama Lucía. Lucía. Como la mía. Un besito, Lucía. Un besito. Rosa, nos traes el mejor aroma, que dice tu nombre, Rosa, de Guadalcací. Quiero que llegues a la casa de Plácido. ¿Cómo puedes ayudar a Paola y a su padre? Pues le vamos a dar 100 euros. Le vamos a ayudar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y mucho ánimo. Gracias. Venga, pues mucho ánimo a ese padre. Muchas gracias. Ana, perdóname, me dicen que te encuentras ahora mismo sola con tus tres hijos y que el padre está trabajando fuera de España, ¿correcto? Sí, está en Suiza. En Suiza. ¿Cuánto tiempo hace que se ha ido? Pues ya lleva un año. Un año, fíjate. Sí, estoy con mis tres pequeñas aquí sola. Bueno, ¿y la familia? Está ahí la abuela y la tía. ¿El programa? Sí, no está aquí. Que se ponga en pie, por favor. Gracias. ¡Vale! Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen. ¿Feliz cumpleaños a quién? A mi marido, se llama Antonio. Efectivamente. Ana. Ana ha estado muy emocionada. Vente, por favor. No quiere decir nada. ¡Hola, la mejor abuela que hay! La mejor abuela. No, porque son dos mías que tenía cáncer, sacudado y ese... Dame un besito. Dame un besito, mi vida. Gracias. Gracias por estar aquí, cariño. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Cuántos lazos se forman y cuánta suerte tengo de ver la mirada de esta abuelita? Después de esta llamada y verte emocionada y ver en tu ojo el peso de la nostalgia de toda una vida. Y saber que está aquí porque confía en la buena gente que hay, que ayuda, que ayuda, como su familia. En este caso, sin sobrarle, está por Plácido. Ellos, vosotros, vosotros me dais la fuerza para decirle a Plácido, Plácido, amigo mío, abuelo, papá, ¿hay alguien que te quiere? ¡Ayuda! ¡Claro! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días, amiga! ¿Cómo te llamas? Cristo. ¡Cristo! De igual al cacín. De igual al cacín. ¿Por qué estás tan emocionada, amiga? Bueno, pues primero porque conozco también a Rosa y sé por lo que están pasando también. Por la persona que nos acaba de llamar, que nos ha traído ese aroma de generosidad. Sí. Y que es muy grande el gesto que ha tenido Ima en sus circunstancias. Bien, ¿qué le quieres decir además a Plácido? Hombre, pues nosotros también queremos aportarle, aparte de fuerza, queremos aportarle 200 euros. Bueno. Que no es mucho, pero esperemos que le ayude, que le ayude mucho. Es mucho, hace mucho bien en esta casa. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas fuerzas, ¿vale? Muchas fuerzas. Cristo, 200 euros en esa casa hace mucho. Hace mucho bien. ¿Verdad que sí, Plácido? Por supuesto que sí. Hace pero mucho, pero mucho, mucho. De verdad que sí. Yo antes quería contar una cosa. Dime. Quería decir una cosa, Fernando, si puedo, claro. Sí, por favor. ¿Cómo lo vas a poder, chiquillo? Claro. Nosotros antes estábamos yendo a Sevilla porque nosotros aquí pusimos una, no sé si, hucha. Y la gente, pues la verdad se portaron muy bien con nosotros y nos ayudaron, nos ayudaron bastante. Sí. Y así íbamos a Sevilla y hemos tenido hasta... De tus vecinos, ¿no? Que ayudaban, ¿no? Con esa otra. Los vecinos y la gente del pueblo que nos ayudaba. Sí. Y así hemos estado yendo a Sevilla cuando la operación de la niña, bueno, las dos veces que la operaron, del lado derecho y del lado izquierdo. Y quería comentarlo antes para que la gente lo supiera, que no... Que se lo agradece de alguna manera. Exactamente, que yo lo que gano son 398 euros de pensión. Tenemos el agua cortada de hace ya dos años, que debemos 3.000 euros. Y no vaya a pensar la gente de que nosotros somos una persona humilde, muy buena gente, eso sí. Una piña que estábamos hechos de toda la familia, humilde. Y la verdad, yo me quito un cacho de pan para dárselo a cualquiera en la calle. Si le tengo que ayudar, le ayudo a lo que haga falta. Eso no me cabe la menor duda. Plácido, gracias por ese agradecimiento. Pero quiero decirte algo. Es importante, sobre todo, que llenemos el frigorífico por tu chiquilla. Mira, Carmen Padilla es enfermera y quiere poner en valor la necesidad de vitaminas y proteínas en la salud de una chiquilla que se enfrenta a esa terrible enfermedad. Gracias, Fernando. Hola, Plácido. Buenos días. Hola, buenos días. Es verdad que es muy importante... Hay dos bases... Una base importante es el amor, para una recuperación. Y Paola, la enfermedad que tiene a veces en los niños va muy bien. Es frecuente esa enfermedad en los niños. Y es muy importante, el tratamiento va muy bien porque los niños van, ya te digo que van muy bien, pero la alimentación es verdad que es muy importante en estos niños porque necesitan... En ella, como el funcionamiento renal es grande porque tiene un 70%, es muy bueno, pero es muy importante que sea variada. Es decir, la niña va necesita carne, sobre todo pollo y cerdo, necesita pescado, necesita cremas de verdura, yogur, batido, leche... Lo que se restringe en estos casos es la sal. Con lo cual, ella es muy importante que tenga toda esa variación de alimento para la recuperación. Pues a ver, a ver si poco a poco vamos... Claro, vamos siguiéndolo. Y además, Fernando, las revisiones, que es muy importante también que tenga una economía bien para poder transportar a la niña, para llevarla y para todo eso se necesita un impulso grande. Hemos conseguido un transportista solidario y estamos por esas vitaminas, por esas proteínas y estamos por decirle a Plácido... ...hay alguien que te quiere... ¡Ayudar! ¡Ayudar! ¡Claro que sí! Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Ah, ¿conmigo? Sí, soy Fernando. ¿Cómo te llamas? Hola, yo me llamo Juani. Hola Juani. ¿De dónde lo llamas, Juani? Desde Málaga, desde Fuengirola. Gracias por estar con nosotros, Juani. Te está escuchando Plácido. ¿Qué le quieres decir? Pues mira, que es la primera vez que veo este programa y, bueno, me siento solidaria con él. Yo tengo una hija con una parálisis cerebral que tiene 20 años y, bueno, y quiero ayudarle porque entre nosotros somos siempre los que nos ayudamos y los que nos entendemos. Así es. Entonces, mira, yo había pensado en una cantidad, pero ahora veo yo que creo que es más conveniente una cantidad mensual. Entonces, yo puedo ingresarle todos los meses 50 euros también durante un año. ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias. Muchas gracias, Juani. Gracias. Muchas gracias. Juani. Muchas gracias. Sí, dime. ¿Cómo se llama tu hija? Se llama Patricia. Patricia. Un beso para Patricia y para ti, Juani, de corazón. Gracias. Gracias. Venga, a vosotros. Gracias por estar ahí. Adiós. Miguel Ángel Meléndez es fisioterapeuta y también quiere insistir sobre la importancia de la rehabilitación de esta niña. Sí, quiero hacer hincapié en lo que ha dicho mi compañera Carmen en el sentido de que, y también dar a Plácido y también a esta familia de Guadalcacín, que ha llamado Ante Rosa, decirle que los riñones en gente sana como nosotros no están nunca al 100%. O sea, nunca trabajan aprendiendo rendimiento. Están a un porcentaje menor y que le hayan quitado un 30% no significa, bueno, significa algo, pero que no es grave en ese sentido. Es para darle un plus de ánimo y un plus de vitalidad a esta gente porque para que vean que, como ha dicho Carmen, los niños avanzan más rápido y va bien. Esta enfermedad no es muy complicada, pero hay que echar, claro, hay que echarle a ese cuerpito, hay que echarle cierta comida porque es que si no... Está en las mejores manos, hay un buen pronóstico, pero necesita de un complemento fundamental que es lo que come, lo que come, lo que come, claro. Pues esa energía, esa energía y esa felicidad que está recibiendo un hombre que también se encuentra enfermo, pero que puede con todo y que está por su niña, es la energía de la solidaridad, la que tú y yo compartimos cada mañana para que este presentador te diga, Plácido, hay alguien que te quiere, eh, ayudar. ¡No para! ¡No para! ¡Y no para! ¡Y no para! ¡No para! ¡No para! ¡Seguimos! ¡Vamos allá! Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, Fernando. Hola, amiga. ¿Cómo te llamas? Mira, te llamo desde Zurich, Suiza. ¿Cómo te llamas? Es frío. Amelia. Hola, Amelia. Muchas gracias. Te estoy viendo en la televisión. Nada, que he venido de fuera, he puesto la televisión como todos los días y vamos, este programa que hacéis es encantador. Pues doy muchas gracias a ti, a Toñi, cuando estaba primero. Es magnífico, pero ver esto en la televisión, que oye, y fija, que habían niños que no tengan para comer, personas que no pueden comer, y uno llega a casa y no se sabe ni lo que se va a comer, y otra gente que no tenga ni un yogur, no es perdón de Dios. Me emociono, Fernando, perdón. Normal, normal. No puedo más. Yo tengo dos hijos y no les ha faltado nada. Gracias a Dios, lo primero, la salud. Han estudiado también. Nosotros hemos hecho una vida un poco, mirándola aquí, un poco de esclava, porque sabe que aquí, de la que llegamos, había que cogerse a todo, sin entender el idioma ni nada. Pero bueno, tuvimos muchísima suerte, tuvimos suizos que fueron de lo mejor con nosotros, trabajamos, y gracias a Dios los hijos ya son mayores, están trabajando y tienen salud, que es lo primero. Y yo quiero llamarle a este señor que me parte el corazón para ayudarlo con 300 euros. ¡Bien! ¡Bien! Si puedo más adelante, me darán la dirección, yo le ayudaré bien como pueda, con ropa o lo que pueda. Amelia, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Asturias. ¡A Asturias, patria querida! ¡Patria querida de Gijón! Sí, soy de Asturias. Muchas gracias. Pues nada. De nada, Fernández, muchísimas gracias por el programa que estáis haciendo. Que te acompaño de la manita por la playa del Molinón, hasta Zúrigui, de ahí a Andalucía, con tu fuerza, con tu vitalidad. Sí, yo también he ido mucho a Andalucía, lo amo. Yo el sur, para mí, es una maravilla. Muy bien. Mira que te digo, se pone un contacto conmigo, ¿cómo lo puedo mandar, eh? Amelia, eso es lo más sencillo. Eso es lo más fácil. Es decir, esta tarde te llaman por teléfono los compañeros del mejor equipo del mundo, te van a llamar, y eso es lo más sencillo. Lo difícil es que tú, es mágico, es mágico, que tú pares tu mañana desde Zúrig y digas, yo estoy en Isla Cristina, estoy por Plácido, estoy por Paola. Ay, sí, por esta niña. ¿Cómo se llama? Paula, ¿eh? Paola, siete años tiene. Ay, por Dios, que Dios los ayude a toda la familia y que se recupere esta niña. Por eso estamos aquí. Muchas gracias. Gracias, amiga. Muchísimas gracias a vosotros. Un beso, cariño. Juana Ponce, psicóloga, tiene un mensaje para Plácido, al que vemos fuerte, a pesar de todo. Lo vemos fuerte. Plácido, buenos días, soy Juana Ponce, psicóloga. Buenos días. Mira, Plácido, dos cositas. Has empezado diciendo el programa que esta enfermedad era como un castigo. No es un castigo porque tú no has hecho nada malo, todo lo contrario. Lo has dado a Paola, una familia que es lo mejor que podemos tener, ¿no? Y la otra cosita que te quería decir, un pequeño consejo, si me lo permite. ¿Cómo decirle, cómo explicarle a una niña tan pequeña qué tipo de enfermedad tiene? Es muy complicado. Y a veces no sabemos hacerlo. Por ejemplo, yo te aconsejo que, son siete años, pero entienden perfectamente, yo te aconsejo que te sientes con ella y que le digas lo que le va a pasar, que se le va a caer pelo, por qué se le cae el pelo, qué pasa cuando sale de la quimioterapia. Sobre todo que ella no tenga esa incertidumbre de ese miedo de qué me va a pasar, ese miedo a lo desconocido. Que la tranquilices, que le des un mensaje de esto, ahora estás malita, pero de esto vas a salir, ¿vale? No, si es que ella, ella precisamente, todo lo que tú me estás explicando lo sabe ella. Súperlo. Ella lo sabe, que se le ha caído el pelito, cuando vamos a Sevilla, que vamos a la quimioterapia, ha hablado mucho allí con el virgen de Rocío, con la doctora Esperanza, en fin, que eso no hace falta explicárselo. Que se la ha descontado, ¿no? Ah, pues entonces vamos a rectificarlo. Tiene la edad de mi niña, de mi Lucía. Ella lo que tiene son seis años, ¿no? Seis añitos. Es que lo estoy escuchando y digo, pues lo voy a... No, y además te voy a decir una cosa, que no sea yo el que a una mujer le eche más edad de la que tiene, ¿eh? Hombre, por favor. Hombre, por favor. Te voy a decir algo más. Hay una cosa que Paola va a descubrir este mediodía, Plácido, pero que no sabe ahora mismo. ¿Te digo lo que es? ¿Lo que es? Que tiene decenas y decenas y decenas de amigos por todo el mundo. Muchas personas que se están volcando, que están llamando a Tiene Arreglo. Algunas las escucháis aquí, otras no tienen cabida por tiempo en el programa. Muchas personas están por esta chiquilla, con ese pañuelo en la cabeza. Esta alegría de niña, esa sonrisa que imagino, esa belleza de criatura. Están por ella, Plácido, papá. Hay muchísimas personas que creen en ti y que sienten, podría ser mi nieta, podría ser mi hija. Y que dicen, este buen hombre, que se llama Plácido, nunca mejor dicho, podría ser mi abuelo, podría ser mi padre. Historias de vida que van y que vienen. No estamos ajenos. No somos islas. Nos necesitamos. Tenemos que decirle a Paola y a Plácido, tenemos el deber moral. Tengo la obligación de decirle, Plácido, hay alguien que te quiere ayudar. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Ese es mi compromiso! ¡Ese es mi reto! Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, soy Fernando, ¿cómo te llamas? Buenos días, ¿conmigo? Sí, ¿eres Isabel? Sí. Hola Isabel, ¿de dónde nos llamas? Hola, buenas, aquí de Sevilla. Hola, soy Fernando, tu amigo si quieres. Muchas gracias. Sí, sí, que te veo todos los días. Gracias, gracias por hacer lo posible. O sea, yo no, es que vaya a ofrecer mucho, pero bueno, yo ya he hablado con él, después yo no me quería poner porque me pongo muy, muy nerviosa y no me gustaría salir a la cena. Me pasa igual. Yo vivo muy cerquita de Sevilla, vivo en el campo, desde luego, pero estoy muy cerca del hospital y me gustaría ofrecerle a mi casa para que descanse, tiene que quedar muchos días aquí, para darle comida y, en fin, para que no tengan que gastar en comer en los bares, que vale todo muy caro. Aquí yo vivo en una finca y entonces puede venir también, a veces van a aparcar y en el aparcamiento puede portar a la niña, venir, que te dan lo que el coche hasta cuatro o cinco horas y no tiene que gastarse ese dinero en el aparcamiento. Pero qué lista eres, Isabel, qué lista eres. Hombre, no es lo mismo diez minutos para acá y diez minutos para allá. Espérate, espérate, que siga hablando, que siga hablando Isabel. Dime, 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 que te haya interrumpido y yo el primero. Que no es lo mismo diez minutos para acá y diez minutos para allá, que está por día ahí esperando con que ser padre o la madre y con la niña, el demás que venga, pues está aquí libremente en el campo y se ahorra dinero de aparcamiento. Y yo, hombre, que tengo que hacerle un piso y yo se lo hago. ¿Isabel? Otra cosa lo puedo ofrecer ahora mismo. Pero escúchame, chiquilla, es enorme. Eso es inteligencia emocional. Tú estás escuchando hace un rato y dices, vamos a ver, esta niña tiene que ir de Isla Cristina hasta Sevilla, el padre no tiene dinero. ¿Qué hacen? ¿Dónde aparcan? ¿Dónde aparcan? Ya ha reparado ella en eso. ¿Dónde aparcan? ¿Dónde se pueden quedar? Pues la casa de buena gente, de la gente con corazón como tú, Isabel. Hombre, no es muy grande, pero... ¿Pero qué ha aventado? Ya nos apañamos. Hombre, una duchita, un descantito, un plato de comida caliente, es lo que ahora mismo puedo ofrecer. Qué bien, qué bien. Me encanta. Me encanta lo que me estás diciendo. Oye, ¿esa casa dónde está? ¿Dónde está, me has dicho? ¿En el campo? Esto está en la carretera de la Escruza. Está muy cerca del puente Quinto Centenario. Correcto, correcto. Pues ya lo sabe, Plácido, ya lo sabe. Ya es que se comunique conmigo y ya si le viene bien, como dice que va a venir pronto. ¿El día 29? Eso. Muy bien. Déjeme, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, pues ya se comunique que le parece bien, aquí estamos. Déjame que te diga una cosa. Dime. Me encantas. Que estoy muy nerviosa ahí, ¿no? Yo también, pero ¿qué tendrá que ver? A ver, si yo, mira, desde que entro por la puerta hasta estoy, ya estoy, que me va a dar algo. A ver si lo vamos a conseguir. Un plan estoy. Ay, amiga mía. Un plan estoy de nerviosa. Un beso enorme. Pues nada, hijo. Gracias. Venga, Dios. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, buenos días. Soy Fernando. ¿Cómo te llamas? Jessica. Jessica, ¿de dónde lo llamas? Yalmería. Yalmería, tierra mía. Te está escuchando Plácido. ¿Qué le quieres decir? Hola, buenos días. Pues quería decirle que le quería ayudar para mandarle la fruta y la verdura que necesita. Ah, pero tú tienes a lo mejor algún tipo de negocio relacionado con... Yo creo que tiene un puesto en la plaza de Almería. Ah, porque tú la conoces, Juana. Sí, sí. Suena a la voz. Anda, qué gracioso. Hola. Hola, Juana. Jessica, ¿cómo se llama el puesto? Pues, en el mercado central, Vivian Dujas. Ajá, bueno. ¿Y qué le quieres mandar? Pues, la verdura y las frutas, todas las frutas que necesite y todas las verduras. De un tirón, un cargamento de fruta y verdura con el sabor a la solidaridad de Jessica. De Jessica, que va a comérsela, Jessica. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo se la envía, Jessica? Pues, como él quiera, o me manda la dirección, o como él quiera. Plácido. Más de los mejores tomates de Almería, ¿eh? Los mejores tomates de Almería, están diciendo. Juana. Si quieres, yo le puedo mandar la dirección si quieres, o como ella lo vea mejor. Ya luego hablamos, como sea. Ella quiere. Que ella quiere. Como, que venga usted mejor, de verdad. Bueno, no os preocupéis, que eso lo apañamos en un rato. Te agradezco mucho esta llamada también de la inteligencia. Sabiendo que hacen falta frutas, hacen falta verduras. Muchas gracias. Desde Almería van a llegar. Buen sitio para que lleguen tomates, por ejemplo. Gracias, suerte. Gracias, suerte a ti. Suerte a ti, gracias. Gracias. ¡Ay! Hola, buenos días. Hoy me estoy escuchando suspirar al otro lado del teléfono. Está el televisor puesto con volumen. Buenos días, ¿cómo te llamas, Antonia? Sí. Hola, Antonia. Soy Fernando. Hola, Fernando. ¿De dónde nos llama, Antonia? Pues llamo de aquí, de Tarragona. ¿De Tarragona? Sí. Gracias a los compañeros. De Tarragona. Gracias a los compañeros que hacen posible que estemos en toda España y en toda Europa. Antonia, hazme un favorcillo. Sí. ¿Podría bajar el volumen del televisor del todo? Pedro. Pedro está ahí. Pedro, ve aquí, vete allí. Pero es que Pedro quiere escuchar a Antonia. Es que el Pedro me quiere escuchar a mí. Claro, normal. Pues tú le hablas fuerte. Ahora, venga. Háblale fuerte y así nos entendemos. Muy bien. Gracias, amiga mía, por llamarnos tan lejos y tan cerca. Tan lejos y tan cerca. Sí, yo es que soy de Bucalance. ¿Perdón? Yo soy de Bucalance. Ah, de Bucalance, que eres andaluza. Sí, yo soy andaluza de los cuatro costados. ¿Por qué estás en Tarragona, amiga? Estoy en Tarragona porque en mi pueblo no había trabajo, me vine a Tarragona. Me vine aquí a Barcelona y luego después ya, cuando me jubilé, me vine para aquí, para Tarragona. ¿A qué te dedicas? Pues no, yo ya no trabajo. ¿Eres pensionista? Yo ya soy pensionista, yo tengo ya 72 años. Oye, pues tienes la voz, perdóname, de la mitad. ¿Cuándo tú ayer no ibas guapo, tú ayer? ¿Ayer? Ayer ibas guapísimo. ¿Que me viste en la tele en este mi pueblo, quizás? Es vivo, lo veo. En Salobreña. En todo lo que es de Córdoba, lo veo. Qué bonito programa. Todo lo veo. Porque tenéis el mejor programa de España. Muchas gracias. De verdad. ¿Lo haces tú posible? Sí. Y con la Antonio y Moreno también lo veíamos antes. Compañera y amiga. También, también, también. Compañera y amiga, la que admiro. Sí. Y a la que aprecio de corazón. Vaya. Amiga mía, ¿por qué te llega tanto este caso? ¿Por qué te emociona? Pues mira, me llega el caso porque yo es que me gustan, yo no tengo hijos. Sí. Me gustan mucho los niños, mucho, mucho, que tengo muchos sobrinos. Ajá. Tengo sobrinos un montón. En Córdoba, en Barcelona. En Barcelona, en dos partes tengo un niño. ¿Eres la super tía? Es tú mismo. Se ríe ella. Sí, sí. Bueno, eso es lo que, mira, lo que yo deduzco de todo lo que me cuentas, y nos acabamos de conocer, y eso es lo que me encanta, es tu enorme corazón, tu sensibilidad. Con alguien a quien acabas de descubrir en televisión, desde Tarragona, y dices, ese hombre, yo estoy por ese hombre y por su chiquilla. Me encanta. Además que sí. Me encanta. ¿Cómo le puedes ayudar? Pues con 200 euros. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, que me llorenza esta niña y este hombre que se ponga bien también. No te he escuchado nada. Perdóname, Antonia, dime. Que digo que ese hombre que se mejore bastante y su niña, que la veo estupenda. Gracias. Pues, ese es tu mensaje. Muchas gracias. Venga, un beso, ¿eh? Besito. Gracias, Antonia. Adiós, adiós. ¡Plácido! Dime. Quiero que me cuentes, padre Coraje. Quiero que me cuentes cómo te encuentras, amigo. ¿Qué sientes en este instante? ¿Qué siento? Sí. Mucha felicidad. Qué bien. Sobre todo por mi niña y por mi familia. Muy contento, la verdad. Plácido, sé sincero. ¿Tú te esperabas esta reacción de la gente? Pues, la verdad que no. ¿Por qué? La verdad que no. Pues, esta mañana vino Manuel y me encontraba un poquillo malo de la cabeza y eso. Eso es el tiempo. Y le estaba comentando de que no... Eso es el tiempo, Plácido. ¿Cómo? Eso es el tiempo, lo de la cabeza. Y las preocupaciones. Puede ser que, como está dando agua al cielo para mañana, pues puede ser. Pero no, no me encontraba muy bien. Y la verdad no esperaba esta reacción. Y lo estuve comentando a Manuel esta mañana de que no me hacía mucha ilusión de que a la mejor la gente no... Bueno. Como no me conocen ni nada y ayudo a una persona que no conoce, pues la verdad es que... Pues eso es lo maravilloso de este programa. Ahora ya te conocen y creen en ti porque tu historia, Plácido, es verdad. Porque tiene arreglo, es la realidad. Es un reflejo de una realidad dura de la que algunos quizá no quieren ser conscientes o miran hacia otro lado. Pero que nosotros, entre todos los ciudadanos que formamos esta gran familia, miramos de cerca. Te miramos a ti a los ojos y decimos, claro que sí, Plácido. Claro que sí. Estoy por ti, amigo. Estoy por ti para decirte, Plácido, hay alguien que te quiere ayudar. Por supuesto. Buenos días. ¿Con quién hablo? Hola. Hola, soy Fernando. ¿Cómo te llamas? Hola. Me llamo Lolo. ¿Lolo? ¿De dónde lo llamas? De Isla Cristina. De Isla Cristina. ¿Tú conoces a Plácido? Sí. ¿De qué lo conoces? Sí, no. Pues de allí, de vecino de la barriada de mi suegra. Y los conozco, tengo mucho vínculo con ellos. ¿A qué te dedicas, amigo? Yo ahora mismo estoy llamada, soy marinero. Pero bueno, que he trabajado en la construcción, soy el albañil. Y he llamado porque lo he visto y quiero ayudarle a los colos que tenga que hacer, de obra, la habitación para la niña, el lavano de obra. ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Muchas gracias, Lolo! ¡Bien! Un día de estos me mato con la silla. ¡Bien! O sea que tú eres nuestro albañil solidario. Sí. Muchas gracias, Lolo. ¿Hay parada biológica ahora? Muchas gracias. Sí, ahora el 1 de noviembre, el 1 de diciembre paramos los barcos. Y o sea que tenemos dos meses para hacer lo que haga falta. ¿Tú eres padre, Lolo? Yo sí, tengo tres hijos. Tres hijos. ¿Cómo se encuentran tus niños? Bien, muy bien. Uno es autista. Gracias a Dios, bien. Me dice Plácido que uno de tus niños es autista. Autista. Sí, señor. ¿Cómo se llama tu crío? Sí, señor. Sergio. Sergio. ¿Y cómo se encuentra Sergio? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, muy bien, muy bien. Lolo, quiero... Escúchame bien. Te lo digo desde el corazón. Sí. En realidad, así es como yo hablo en este programa, pero quiero poner acento en este mensaje que te quiero trasladar. Si tú, Lolo, necesitas algún día ayuda, ya sabes que esta es tu ventana a la que asomarte. Se llama Tiene Arreglo y estoy por ti. ¿De acuerdo, amigo? Ah, muchas gracias, Fernando. Fernando. Sí, por ti. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti por tu inmensa generosidad. Fernando, Lolo, perdón. Lolo, soy Javier... Un segundito. Lolo, te habla Javier Díaz, que es arquitecto. Lolo. Sí. Hola. Buenas tardes ya, soy Javier Díaz. Buenas tardes. Sabes lo que es el rumate, ¿verdad? No, lo sé. Bueno, el aislamiento típico del polispán, de toda la vida. Ajá, sí. Pues una manita de polispán, tú y yo no entendemos. Eso es lo que hace falta en ese techo de una mitad. En ese techo de una mitad. Mañana da agua, ha dicho Plácido, la humedad es terrible para una persona con una afección pulmonar como Plácido, que no trabaja porque no puede respirar en condiciones, nos ha dicho que tengo que ir al hospital en cuanto cae en cuatro gotas, en cuanto baja la temperatura por ese exceso de humedad. Entonces, aislar la casa es fundamental. Polispán, de toda la vida, hablaba el arquitecto Javier Díaz. Contamos con el albañé solidario, con Lolo, pero nos hace falta, lógicamente, materiales. Materiales. Yo hago mi llamada a los polveros, almacenes, negocios que se dedican a la venta de materiales de construcción que sean solidarios con Plácido. Pero hace falta en esa casa una habitabilidad para que no sufra Plácido y para que no sufra la chiquilla, Paola, que tiene una enfermedad para la que hay muchísima esperanza, pero además de la alimentación necesita no recaer porque está débil, porque está débil, ha perdido mucho peso y cualquier resfriado puede ser muy perjudicial en su estado de salud. Te digo, está en el cole, se encuentra bien, pero que no nos interesa para nada que enferme en ningún sentido. Por eso, materiales, por favor, amigos, os hemos hecho esta llamada muchas veces. Llamad, llamad esta mañana. Que hay un padre, abuelo y una niña esperándoos. Lolo. Dime. ¿Cómo es Plácido? Buena gente, tío. Muy buena gente, muy sano y muy buena persona. Muy buena persona. Muy bueno. Bueno, tú sabes que él ha sido cocinero de barco mucho tiempo. Sí, ha sido cocinero. Todo lo que ha cocinado los barcos ahora no cocinan su casa. Ah, mira, qué bien. Oye, por cierto, Plácido, ¿qué se te da bien cocinar? ¿Cómo? ¿Qué se te da bien guisar? A mí de todo. De todo. El plato estrella. ¿Tú qué plato es el estrella para tu niña? ¿El que más le gusta a Paola cuál es? Pues, ella cada... Cuando tenemos, claro, cuando no tenemos el pollo asado de la pollería. Bueno. Con patatas fritas. Pues hoy va a haber pollo asado en esa casa, ¿eh? Vaya. Vaya. Nos vamos a empeñar entre todos los andaluces y todas las personas en que exista ese plato caliente y ese pollo. Claro que sí. Lolo, un abrazo de corazón. Gracias, amigo. Gracias. 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 Me dicen que hay... Dime. Me dicen que hay para pollo, ¿eh? Me dicen que hay para llenar el... Sí, sí, lo digo muy en serio. Que hay para llenar el frigorífico y la despensa durante muchas semanas. Que tenemos transportistas solidarios. Que tenemos escayolista. Tengo un escayolista que acaba de llamarnos, se ha cortado la llamada, ¿eh? Tengo un escayolista para revistir y enfoscar las paredes. Tenemos al albañil solidario. Y tenemos la despensa llena. Todo eso. Muchas gracias. Todo eso tenemos, ¿eh? O sea que la humedad se va a terminar y los problemas de alimentación también de tu chiquilla, que tú lo sepas. Me cuentan, son decenas las personas que han llamado y que están llamando. Plácido, ¿qué les quieres decir? Yo, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos han ayudado. Sobre todo por mi familia, por la niña. Y muchas gracias, y gracias, y gracias. Gracias a ti por tu confianza. Un beso para Paola. Un abrazo a Manuel Corcelén. Gracias, familia. Gracias. 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 Bueno. Ya sabéis que no digo la cantidad salvo cuando es un reto. No digo la cantidad de dinero porque la solidaridad no tiene precio. ¿De acuerdo? Cuando es un reto tenemos que conseguir una silla de ruedas que vale tanto, entonces lo digo. Pero os aseguro que da para muchas, muchas, muchas semanas de tranquilidad en esa casa. Además de que se van a arreglar todos los problemas de humedad. De humedad y de frío. ¿Qué me dice Mercedes? ¿Qué me ha dicho? Nos vamos enseguida a publicidad y estamos contigo en la mañana de las emociones aquí en Canal Sur. Gracias. Gracias. Que me gusta compartir mi mañana con la buena gente de Hualcacín y de Jerez, que han madrugado por ti. Gracias de nuevo, ¿eh? Gracias. Gracias. Tiene arreglo. Tiene arreglo. 12 y 41. Y tiene arreglo sobre todo cuando veo la solución, cuando conozco el arreglo. Seis malditos escalones. Eso se para el ascensor de la salida. Para Antonio, de 76 años. Antonio se ha pasado cuatro años de su vida sin poder salir a la calle por esos seis malditos escalones. Y su mujer nos llamó y nos dijo, no podemos seguir así. Por favor, Andalucía, echarnos una mano. Necesito un elevador. Tú, claro, habrás visto muchas veces, ¿no?, en bloques de casas, bloques de pisos, quiero decir, cuando entras y el ascensor está arriba. Y yo me pregunto, pero bueno, y quien llegue con la silla de ruedas, ¿qué hace, no?, para poder subir o poder salir a la calle. Esa era la pregunta diaria. ¿Y cuál era la respuesta? 3.200 euros. Esa era la respuesta. 3.200 euros. Mucho dinero. Eso se planteaba Rafaela, pero lo intentó. Lo intentó. Lo intentó el pasado 14 de mayo. Salió al mundo para decirte esto en tiene arregla. Yo tengo las piernas como alicatas y me tuvieron que la derecha operármela, que ya la otra, por el problema de Antonio ya, pues no me puedo operar porque yo no dependo más que de mi hija. Y mi hija estuvo allí once días conmigo. Y mi marido no se puede quedar solo. Y ya dios, me darme de la pierna. Me estoy quedando ciega de la tatarata y tampoco puedo. Tiene un tumor en el derecho. Tiene la vena horta fuera de su sitio. Tiene una rima en el corazón. Tiene colesterol. Tiene azúcar. El problema de no poder, mi marido sale a la calle y está quedado encerrado en vida. Como pronto recibo la casa extraordinaria, le voy a dar 300 euros. Yo que soy minibarillo, tengo problemas de espalda, de pie y me gustaría ayudar con 200 euros a Rafaela. Me llamo para ayudar un poquillo con 300 euros. Es que, fijaos el enclaustramiento de este hombre, ¿no? La falta de libertad. Qué angustia, ¿no? Poder salir a la calle por esos seis escalones cuando hay ascensor además en el bloque. ¿Tú quieres saber lo que ha pasado desde entonces? ¿Quieres saber cómo le ha cambiado la vida a nuestro amigo? Vamos a verlo. Bueno, quiero saber cómo se encuentra esta casa, la solución y cómo está Rafaela, que nos llamó. Jorge, hola de nuevo. Buenas de nuevo, Fernando, a ti y a todos los telespectadores y al público desde Plató. Fíjate que me gusta ver este logotipo haciendo así de lo hemos conseguido. Porque en casa de Antonio y de Rafaela ya estamos disfrutando de este elevador. Se ha conseguido gracias a toda la llamada, a toda la generosidad de los espectadores de Tiena Reglo. Bien, bien. Pero, Fernando, te tengo que decir una cosa. Hoy Antonio no se puede encontrar con nosotros porque está un poquillo malusquillo. Así que yo, con tu permiso, hoy te voy a servir de modelo por un día y te voy a enseñar cómo funciona este elevador. Gracias a Reisa Elevaciones. Mira, esto va muy sencillo, bajamos por aquí la sillita, aquí Antonio colocaría los pies y con esta llave que ves la introducimos aquí en esta ranudita y más tarde nos tenemos que montar. Porque si no, no se activa. Esta es la función que Antonio tiene que hacer todos los días para bajar estos seis escalones a la hora de... Espérate un segundito porque esto ahora no baja. A ver, para poder bajar, bueno, no se activa pero esto bajaría automáticamente salvando estos seis escalones. ¡Ahí está! Ahora sí baja. Era con broma, tranquilo. Que hace que Antonio pueda disfrutar de dar su paseíto y disfrutar con sus vecinos y salir a tomar el solecito. Y por aquí me encuentro con Rafaela, que fíjate qué sonrisa y qué cara tiene, ya es otra mujer al igual que su marido. Rafaela, buenos días. Buenos días. Rafaela, buenos días. Encantado de saludarte. Soy Fernando. Buenos días, Fernando. Qué alegría de ver la silla automática que no ha dado un susto por un momento, Jorge, pero funciona, ¿eh? Funciona, por cierto... Porque eso tiene que tener un contacto y no lo habría puesto bien. Es que yo peso muy poco, Fernando, por eso no se activaba la silla. Escúchame, Rafaela, y ya la ha estado utilizando, ¿no? Sí, bueno, ya lleva así a la nada de recibir dinero. De momento vinieron cuando teníamos una parte, por eso le quiero dar las gracias al señor dueño de la empresa esta acá de Sevilla, porque antes de tener estos dineros, vino y nos lo puso. Y cuando lo recogimos todo, le dimos la mitad y cuando lo recogimos todo, le dimos la otra mitad. Qué bueno, qué bueno. Una alineación solidaria que empieza de las personas que sonaron en el plató por... Gracias, 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 gracias a todos, a muchos más. Fijaos lo importante, lo importante que habéis conseguido con esa silla que le permite salir a la calle a un hombre que llevaba... ¿Cuántos años llevaba Rafaela tu marido sin poder salir a la calle con normalidad? Cuatro años, cuatro años, Fernando. Porque es que necesitaba para la silla dos personas, para sacarlo con la silla dos personas y con fuerza, y yo estoy medio inválida también. Ya, hemos visto las imágenes y estamos viendo ahora, ahí está, ahí está, Antonio, haciendo uso de esta silla automática, 3.200 euros era el reto. Yo decía, es mucho dinero, pero el resultado no tiene precio. Rafaela, hay personas que dudan si llamar o no llamar a Tiene Arreglo, para solucionar tantas necesidades. ¿Tú qué le dirías? Que no lo duden, que lo que tienen que hacer es valianta, valianta y artólogo. En la casa de una no le vienen las cosas, tienes una que hacer valiente y llamar, y si ves que porque hay muchas personas no te pueden atender, volver a llamar, pero te llaman. Rafaela, ¿cómo fue ese primer día en el que Antonio sale a la calle, después de cuatro años? Oye, muy contento, muy contento, muy contento, muy contento, y está muy contento, porque ahora ya nada más que mi hija sola, y las escaleras no se quedan atrás, ya sus y yo, eso es darle media vida entera. Claro. Oye, ¿y dónde le hacía ilusión ir el primer día a tu marido? Pues es, por todo de salir, le da da igual. Donde fuera, aquí al patio, a donde mi nieto tiene una parcelita y se lo lleva a la sierra, y todas esas cosas. Una ilusión muy grande. Rafaela, ¿qué te ha dicho Antonio hoy cuando sabía que ibas a salir otra vez en Tienes Arreglos? ¿Cuál es su mensaje? Pues es nada, que me bajara corriendo, porque yo estaba maluquita y estaba sin arreglar. Sí. Y que me bajara corriendo. Como ya todavía me estaba esperando, digo, pero hoy sí, y me bajaba corriendo. Vale. ¿Y él qué le quiere decir al mundo? ¿Qué le ha dicho? Estoy convencido. Y eso que le doy mucho las gracias al dueño de los de la empresa que hace Sevilla y a los muchachos, que se portaron muy bien, muy bien, muy bien. Oye, Rafaela, para ti, Antonio, ¿quién es? ¿Qué representa en tu vida? Ay, por Dios. Si vas ahora al jueves de San Rafael, es 51 años que estamos casados. 51 años. 51 años. Admirable. Yo tengo, ya cumplí en marzo 71, ya en marzo del año que viene y tiene 77. Y ya va lo que es para mí, que aunque esté así, que me dure mucho, mucho, mucho años. Que es la única calor que tengo. La única calor que tengo. Tú estás enamoradísima, estás enamoradísima de él. Yo sí, yo sí, yo sí. No porque sea viejo, no. Y no, 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 no. Y no, 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 Y tú decías, yo estoy profundamente enamorada de Antonio y yo te digo que yo y España entera están profundamente enamorados de ti. Gracias por ser como eres. Gracias. Gracias a ti, Fernando. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Que yo ya te conozco de antes. Que ya me conoces de antes. Me agrada saberlo. De verte visto en Andalucía directo que te veía todos los días. Un gran programa, un gran programa, un gran equipazo. A ver si te conozco. Le mando un abrazo muy fuerte a Modesto Barragán y a todos los que hacen posible esa realidad cada tarde. No os lo perdáis nunca. Andalucía directo, una enseñanza de vida. Como una lección de vida. Es Rafaela y Antonio. Gracias abuelas y abuelos. Gracias mayores por estar ahí por nosotros. Y nosotros debemos estar cuando nos necesitáis. Como en este caso, por ese elevador que permite a Antonio salir a la calle. Gracias amiga. Un beso de corazón. Gracias Jorge. Gracias. Igualmente, igualmente. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Y viva tú. Por hacerla posible cada día. Por hacer posible la felicidad de quien más lo necesita. Tengo que plantearte a la una menos ocho minutos. Un reto. Un reto. Tenemos el cartel, por cierto. Lo tenemos en imagen. Aquí lo estáis viendo. Mira, mira este cartel. Este cartel quizá lo hayas visto. Vamos a verlo por completo. Aquí, aquí está. Mira. Mira. Ayuda. Audífono. Aquí estoy, vale. Perfecto. Perdóname compañero. Gracias, gracias por decírmelo. Que mire hacia adelante para que lo veáis conmigo. Gracias Caco. Ayuda. Audífono de bebé perdido. Ayuda. Audífono de bebé perdido. Esto, ¿esto qué quiere decir? Esta chiquilla es Marta. Marta tiene 18 meses. Marta necesita de ese audífono implantado, un implante coclear, como se llamaba, al hueso, que actúa de caja de resonancia para que esta chiquilla pueda escuchar. ¿Vale? Ya ha empezado, gracias a ese audífono, ya ha empezado a decir algunas palabras tan importantes como papá, como mamá. Ya ha empezado a prestar atención cuando escucha un portazo. Ya presta atención a un coche que viene. Ya sabe qué quiere decir, en la boca de sus padres, agua, no entiende todavía el significado de toda una frase. El agua está caliente, te puedes quemar. Pero sí, un gran avance, gracias a ese implante, puede escuchar, en la boca de sus padres, agua, la vida, la vida. ¿Y sabéis lo que ocurre? Los padres habían conseguido ese implante coclear, gracias a la seguridad social, porque el primero es de coste público. Que acudieron a la Feria de las Naciones. Y de repente, después de ese paseo, el implante ya no estaba. Había desaparecido. Esta chiquilla, todo lo que había aprendido a decir un año y ocho meses, lo ha perdido. Porque está en silencio. Solamente escucha esto. Nada. No oye nada. Ese vacío depende de ese implante, de tenerlo o no tenerlo. Estos padres han salido en todos los medios de comunicación. Los compañeros de la tarde de aquí y ahora, el maestro Juan y medio hizo ese llamamiento también hace unos días, a través de su programa, dijo, por favor, si alguien ha podido localizar ese implante coclear, ese audífono, no le vale a otra persona. Tiene unas frecuencias que están programadas justo para que esta chiquilla, Marta, pueda oír. No le vale a nadie más. Con lo cual, si apareciera, que por favor se lo devuelvan a esta familia, de Lora del Río. El padre se llama Manuel, la madre se llama Rocío. Con ese audífono, esta chiquilla puede avanzar mucho. Puede salir del silencio absoluto. Lo bueno es que ella balbuceaba, de bebé. Balbuceaba. Esto es importante. O sea, no es que no dijera nada. Había sensaciones. Había posibilidad de escuchar algo. Pero necesitaba de esa ayuda tecnológica. La habían conseguido. Esa pieza azul que está viendo en pantalla. La habían conseguido. Y se ha perdido. Y sabéis una cosa, ya el segundo implante, son muchas las necesidades, ya se vale dinero. En concreto, para que esta chiquilla pueda volver a escuchar, pueda avanzar, pueda comunicarse con sus padres, necesitan sus padres 7.600 euros. 7.600 euros. Y estamos a 21 de octubre. Yo sé lo que estás pensando. Es mucho dinero, Fernando. Lo sé. Es mucho dinero. Es una cantidad prohibitiva, inalcanzable para la mayoría de los ciudadanos. Pero tú sabes, y yo también, que poco a poco podemos conseguir que esta chiquilla vuelva a decir, papá, vuelva a decir, mamá, tiene un año y ocho meses, podría avanzar muchísimo. El camino que ya ha desandado podría recuperarlo, gracias a esa pieza, gracias a ese audífono. Nunca mejor dicho, tenemos que escuchar a estos padres. Y queremos escuchar a esta chiquilla. Tú te imaginas el valor que tiene, hablando del precio, ¿no? El valor que tendría dentro de unos meses, cuando tú y yo nos reencontremos de nuevo en este programa, en Tiena Arreglos, y te diga, fíjate en lo que conseguimos. Fíjate como Marta ya puede volver a decir palabras, como puede comunicarse con su madre. Eso, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Quería decir una cosa, los padres, imagínate su angustia, imagínate buscando por ese recinto ferial, ¿no?, buscando el dichoso audífono sin hallarlo. Estos padres han esperado hasta el último momento, no querían salir en Tiena Arreglos, porque son conscientes de que hay muchas familias que no tienen para darle de comer a sus hijos, porque son conscientes de que quizá en algún momento podrían recuperarlo. Han sido muy honrados, ¿eh? Se lo han pensado mucho para dar este salto, precisamente pensando en los demás. Pero ellos, si yo pienso en Marta, un año y ocho meses, quiere oír, puede escuchar. Pero hace falta, necesita esa herramienta. Sin el audífono, solo oye esto, haz la prueba. Nada. Escucha el latido de tu corazón. Escucha. Nada. Silencio. Solo tu corazón y solo el mío. Latiendo por esta chiquilla. Vamos a hacerlo, ¿vale? Por favor, no lo dejéis solo. No me dejes tirado. Y sobre todo, no dejes sola a Marta. Que escuche la melodía de la solidaridad. Que algún día, dentro de unos años, le pueda decir al mundo, gracias papá, gracias mamá, gracias a todos por haber pulsado el 951-039-114. 951-039-118. Quiero que suenen muchos teléfonos. Quiero que suenen muchas llamadas. Por esa chiquilla. Es el reto de hoy. Es el reto. Vamos arriba. Vamos. Vamos, Guadalcacín. Vamos. Se puede. Sí se puede. Sí se puede. Quiero presentarte a Manuel y a Rocío, que están con Beatriz Romero. Buenos días, Beatriz. ¿Cómo se encuentran estos padres? Hola, buenos días, Fernando. Se encuentran nerviosos y es lógico porque ven a su niña que ahora mismo no puede oír. Si conociéreis a Marta, es un terremoto. No es una niña, es un ciclón. No para para arriba, para abajo, corriendo. Ahora tiene a quien salir, ¿eh? Es el vivo retrato de su padre, de Manolo. Que es el invitado más nervioso que he tenido yo en los últimos meses, yo no sé en cuánto tiempo. Pero es lógico, Fernando. Él ya es nervioso de por sí. Pero desde hace una semana para acá se come por dentro. De pensar que su niña ya escuchaba, ya empezaba a decir sus primeras palabras, se volvía cuando escuchaba un ruido, a de repente volverse a quedar sin oír absolutamente nada. ¿Le hace falta esa pieza? Terrible, Fernando. Una pieza que además vale 7.600 euros. Así que imagínate el estado de nervios que tienen los dos, están los dos, están Manolo y están Rocío. Y la desesperación. Pero por Marta, por Marta van a pedir que los escuchen para poderle ayudar. Buenos días a los dos, Manolo, Rocío. Hola. Buenos días. Hola. Manolo, Rocío, muchas gracias por estar con nosotros. Soy Fernando. Buenos días. Buenos días. A vosotros. Buenos días. Manuel, ¿qué pasó? ¿Qué día se perdió la herramienta? Pues este domingo pasado, no, el anterior. El 13 de octubre, ¿no? El 13 de octubre. Cuéntame, Manuel, ¿qué pasó? Nada, pues echamos un feliz domingo, era hasta el momento, porque habíamos estado pasando un día en familia, fuimos a Sevilla a comer con mis cuñados allí y decidimos aprovechar la tarde buena que había para dar un paseo por el centro y demás, y nos encajamos en el Prado, que allí estaba el Festival de las Naciones y decidimos pasar y tomarnos un refresco y demás. Y estando allí, echando una tarde normal y feliz y tranquila, pues decidimos de volver ya para atrás, para casa, porque para que no se nos hiciera tarde. Y fue, todos recordamos el último momento donde recordamos a Marta, bailando allí con la música y demás, y todos recordamos que ahí llevaba el aparato. Luego, pues yo eché a andar con mi otro chiquillo, con mi Gonzalo, mis cuñados y Rocío llevaba la niña en brazos y un rato en el suelo, un rato en brazos, porque como es tan petarda, pues no puedes tenerla todo el rato en brazos ni puedes tenerla todo el rato en el suelo. Y fue ya cuando salimos delante de la parada del metro del Prado, mi mujer se quedó posicionada delante mío, y ni que no lo llevaba. Y, nena, se le ha caído el implante porque se desprende con la sujeción. Pero claro, se le queda colgando de la pinza normalmente, y sujetado, y ya empezamos a buscar, nene, 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 que no lo tiene, que no lo tiene, que no lo tiene. Y ese fue el momento ya de nuestra desesperación, donde ya empezamos a andar nuestros pasos andados hacia atrás, y allí hasta las tantas, hasta las tantas, hasta las tantas, preguntando a todo el mundo, los chavales de la limpieza de allí del Prado, que se portaron fenomenal con nosotros, que se lo corrieron de boca en boca a los chavales, nos vaciaron cubos de la basura, después, incluso después de que se ha ido, nos han levantado el entarimado de allí, o sea, esos chavales han portado fenomenal con nosotros, pero... Avisamos a todo el mundo, lo dijimos también por megafonía, por si alguien lo había visto, lo había... Porque, claro, la forma que tienen no es la de un audífono tradicional, que más o menos todo el mundo conoce, de los que van en la oreja. Entonces, claro, pensamos que si alguien lo había encontrado, pues que no iba a saber lo que era, ni la importancia que eso tenía. Y que por lo que iba a confundirlo, pues con un mando a distancia, o con algún accesorio de un MP3, o de alguna cosa de estas. Sí, sí, cualquier cosa, que nosotros sabemos lo que es, porque lo tiene mi niña puesto, es que si no, yo se me ocurrirían mil burras antes de decir para lo que sirve. Y ha sido pues lo que nosotros estábamos convencidos de que alguien, porque al no dar rastro, porque ni encontrar un trozo roto en el suelo, o algo que digas, pues bueno, mira, te lo han pisado, o le ha pasado lo que sea. O sea, no, es que no había rastro, que sí, que es difícil porque has andado metros y demás, es que una patada te lo manda para aquí, para abajo, pero estábamos convencidos de que eso lo ha cogido alguien, porque lo ha encontrado en el suelo y lo ha cogido, pero que no sabe lo que es, que no sabe lo que es, si es un mando a distancia de una cochera, si es un mando a distancia de lo que sea, cualquier accesorio de lo que sea. Y pensábamos que alguien lo podía tener guardado en un cajón sin saber lo que es. Manuel. Y lo vi tal que es. Lo he dicho yo antes, pero me gustaría que lo dijese vosotros, ese dispositivo, ese audífono, solamente le vale a Marta. Claro, está programado, lleva su programación a medida de la progresión que ella va avanzando, o sea, eso es inútil a alguien que primero que no tenga su bobina y no se lo puedas acoplar y no lo programes, y verdad, es que eso es inútil para cualquier otro sentido que no sea de una persona así. Claro. Y además que habría que programárselo, reprogramárselo y no tiene sentido para otra persona y ni tiene utilidad para otra persona ni para otra cosa, no sirve para nada, que no para Marta. Manuel, queda claro, lo he subrayado para que si alguien se lo encuentra o si alguien que nos esté viendo, imagínate, lo tuviera, que sepa que no le vale. Pero a tu niña le vale mucho. ¿Cuánto había avanzado con ese audífono tu chiquilla? Pues había avanzado, pues, pues la vida misma, o sea, de tener el... ella lleva en plan tres meses. Ha pasado de estar en un mundo sin sonidos y sin oírte y sin nada, ha pasado a un mundo totalmente sonoro y totalmente diferente para ella. ¿Qué supone? Que supone que ya está en una edad en la que ya está empezando a interactuar contigo y que va más independiente porque va para arriba, para abajo sola, porque antes, claro, cuando era más pequeña, pues también tenía ese problema que tiene, el hipocusio bilateral, pero estaba en un carrito porque era muy chiquitita, no andaba y, claro, no tenías que darle explicaciones de quieta ni nada, ella solo te veía y reaccionaba con lo nerviosa que es, pero ahora ya, quieta, ven, ven para aquí, esto y lo otro, y ya interactúas mucho más con ella. ¿Qué pasa? Que ahora al no tenerlo ya, a lo bueno te acostumbras muy rápido, ¿sabes? De verla y de llamarla y que se gire y ahora la ves un poco a su rollo en casa, se ha quedado aislada, se ha quedado incomunicada y para nosotros también es más difícil comunicarte con ella porque no es lo mismo Marta ven aquí que tener que llegarte allí y tocarla para que la niña te preste atención. Es que está... No tiene nada que ver, no... Está aislada, ella sí, ella es alegre y sigue siendo igual de nerviosa y tal, pero... Pero está aislada, está en otro mundo. Manuel, ¿qué palabras había conseguido decir tu niña? Pues mi niña ya lo primero que había dicho era mamá, 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 ahora ya decía papá, papá, papá y me, 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 por interesada que es, me, me, me. Agua, agú, 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 agú y mucho, mucho, mucho barbuceo, mucho, mucho barbuceo. produceo, que eso era una muy buena señal, de que eso ya va arrancando y sobre todo más que eso es, también como estaba respondiendo ella, los sonidos, de que ella empezaba a relacionar sonido, porque ella claro, la primera vez que escucha sonido no sabe si el sonido es una moto o un coche o una puerta que se cierra o lo que se abre, no asocia, hasta que no va comprendiendo que ese ruido que he escuchado proviene de una puerta que se ha cerrado, o de alguien que ha tosido, entonces ya tú estabas viendo que cuando estábamos ahí en la placita, si pasaba una moto tú veías que ella se giraba y buscaba la fuente del ruido, del sonido, ya no, ya ella ahí a su rollo hasta que le da por girarse pa' un lado o pa' otro, es que es el problema, tranquilo, tranquilo amigo, tranquilo papi, tranquilo, lleva mucho tiempo desesperado, verdad, mucho tiempo, mucho tiempo, imagínate la desesperación, esto no es nada fácil, no es fácil primero asumir que tienes un hijo que tiene un problema, luego no es fácil aceptar la impotencia que tienes de no poder solucionar este problema ahora que te ha encontrado, y no, no es fácil ponerme aquí ahora, adelante aquí, a decirle un montón de gente que estoy desesperado, pues no, 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 no es fácil, no es fácil. Y sobre todo que, bueno, que teníamos mucho miedo a lo que era la operación, porque una niña tan pequeñita, y tenés que meterla en un quirófano, y saber que es un bien para ella, pero bueno, tienes que enfrentarte a eso, ¿no? Y una vez superado todo eso, y habiendo estado, o sea, estábamos empezando, digamos, a caminar, porque estaba ya empezando ella a decir sus primeras palabras, ya era cuestión de tiempo, de que asocie, de que vaya aprendiendo sus cosas. De progresar, ya solo hemos quedado... Y ahora, pues bueno, pues pasa esto, ¿no? Pues que nos pega otro palo, que nos deja... Rocío. ...hecho polvo. ¿Cómo notas tú a tu niña ahora? No, sí, ella, hombre, es lo que dice Manolo, ella en sí, pues sigue corriendo, jugando, nerviosa, lo que pasa que yo antes, pues si la sentía correr por el pasillo, yo estaba en la habitación o en el baño, y la llamaba Marta, 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 y ella me buscaba y me localizaba. Venía donde yo estaba, venía donde yo estaba. Ahora no, ahora tengo yo que ir a buscarla, a tocarla, para que ella sepa que la estoy llamando. Ya no dice, mamá. No, no. Y lo malo de esto, Fernando, es que el tiempo que pase... Lo peor a más, todo el tiempo que pase lo peor a más. Sin escuchar, que de ahí la importancia y la urgencia de encontrarlo o de reponerlo, porque día que pasa sin ella percibir ningún sonido, es día que estamos andando para atrás, lo que hemos caminado hacia adelante. Entonces, esa es la urgencia que tenemos y la importancia y que esto no es para... Bueno, pues ha perdido y vale, pues venga, pues vamos a empezar y dentro de dos años, pues hacemos como, juntamos de aquí y de allí como podamos y podremos comprar otro. No, es que te dice de hoy para mañana. Claro, es que la situación del problema, el problema realmente es de poder... Es la urgencia. Es la urgencia, de ser ya, de ser ya, porque puedes decir mil historias montadas para adquirir el dinero en un montón de tiempo, ¿vale? Pero es que no puede estar la niña, si lleva ni una semana y el paso que le ha dado para adelante y ya lo ha echado para atrás en un año o dos o tres o lo que sea, lo pierdes totalmente. Manuel. Yo sé que lo habéis intentado por muchas maneras, como tú me decías, no es fácil estar aquí, Fernando. Claro, claro que no lo es. Habéis intentado conseguir ese dinero de muchas maneras, pero de momento no ha sido posible. Quiero que... Rápido, rápido no, rápido no. Hay cuestiones de que te pueden aportar o te pueden ayudar, pero no... No sé. Burocráticamente... Si es lo que tú me quieres decir, que estamos en una contrarreloj para que esta chiquilla, como dice Rocío, no pierda todo lo que había asimilado y pueda seguir, pueda volver a decir mamá, pueda volver a decir papá, pueda comunicarse con sus padres en definitiva y pueda estar en contacto con el mundo exterior como podía hacerlo con ese audífono que ahora se ha perdido. Podría jugar también con su hermano, de cuatro años, de Gonzalo. Más bien pelear, más bien pelear. Bueno, eso es lo propio, los míos están igual, Manuel. Y esa es la felicidad, verlos con esa vitalidad y... Y bueno, que jueguen, que se peleen, que se expresen como críos. Podría escuchar a su hermano reñirle para que no le cogiera sus cosas y ella salir corriendo. Ahora no, ahora tiene que el hermano echarle mano. Y antes, cuando escuchaba al hermano chillar, ya salía corriendo. Ya, claro. Estamos dejando de ser normales. Estamos dejando de ser normales. Yo eso no lo puedo consentir. Porque aquí, Manuel, Rocío, aspiramos a la normalidad. Y la normalidad de esta chiquilla es que gracias a la tecnología pueda escuchar. Y estaba empezando a identificar palabras. Esa es la grandeza de ese pequeño aparato, de ese audífono. ¿Vale? Tenemos que volver a conseguir que vuestra niña diga mamá y diga papá. Y hay que conseguirlo, como dice Manuel, con urgencia. Este padre y esta madre están desesperados. Han perdido el audífono de la chiquilla en la Feria de las Naciones, en el Prado de San Sebastián de Sevilla. Nadie les ha dado respuesta. Han intentado emprender una campaña para conseguir el dinero. Son 7.600 euros. Con rapidez, no, no se puede lograr. Pero el tiempo va en contra de Marta. Y de su capacidad para comunicarse contigo. Cada segundo que pasa. Efectivamente, cada segundo. Y con su hermano, y con su padre, y con su madre. Yo estoy hoy por una chiquilla que quiere decir mamá, que quiere decir papá, y que puede hacerlo con tu ayuda, con la mía. Por favor, llamad. 951-039-114. Es un bebé. Año y ocho meses. Ya empezaba a comunicarse. Ahora solamente escucha la nada. Vacío. 951-039-118. Tu llamada puede hacer mucho bien. Imagínate que no podemos conseguir el reto completo. 7.600 euros. Pero podemos conseguir buena parte de esa cantidad. Podemos conseguirla. Y los padres podrán incluso terminarla con otros medios. Pero es hoy. Es la urgencia del momento. Lo que nos hace plantear que queremos esos 7.600 euros por completo. Porque cada segundo es importante para que Marta vuelva a escuchar. Por favor, llamad. Por favor. Una y cuarto. Tengo hasta las dos. El teléfono sigue abierto 24 horas. Pero es hasta las dos. Cuando de verdad compartimos esta energía. Y cuando este presentador se va a lanzar a decir lo que tú quieres escuchar. Nunca mejor dicho. Escuchar. Escuchar. Que hay alguien que quiera ayudarle. Es que sepáis que estos padres lo han intentado de todas las maneras. En internet podéis ver ese cartel que antes compartíamos. Pero de momento no hay respuesta. Ya, lo sé, Manuel. ¿Qué te gustaría que pasara hoy, amigo? Ya sé que es de perogrullo, pero quiero oírtelo decir. ¿Qué te gustaría que pasara hoy? ¿Qué me gusta? O sea, pues, que ya que estoy aquí, primero es agradecer a toda la gente que nos ha apoyado desde el principio por todos los medios, redes sociales y demás. Nos han apoyado, nos han dado ánimo y sobre todo que querían colaborar con nosotros. Nosotros hemos creído que este era el medio más transparente para que aquellos que querían ayudarnos o querían colaborar para evitar suspicacias de que esto era un bulo más, que era un rollo más o lo que fuese. No. Por eso creemos que este era el medio más transparente. Habéis hecho lo correcto. Tiene arreglo, es la verdad. Lo único que quiero es que ese apoyo y esa colaboración, pues, transformarla en un pedacito de mi niña. En un pedacito de mi niña vamos a transformar esa colaboración. En un pedacito, que ese pedacito de mi niña la hace normal igual que tú, que yo, que ella. Y la hace normal ese pedacito. Que pueda tener una vida... Y la hace normal y transformar, pues, todo ese apoyo y ese cariño y demás que lo han mostrado, transformarla en un trocito de mi niña. Que mi niña... Yo intento educar a mis hijos para que sean personas justas, responsables, pero van a crecer con unos valores que no se los va a olvidar en la vida porque vamos a estar recordándolos por siempre. Por la ayuda de la gente, que ha ayudado a la hermana, que ha ayudado a Marta, que Marta tiene esto. Gracias a la gente, gente que es que estoy abrupado porque gente me ha llegado de todas las provincias de Sevilla, de todos los sitios. Manuel, Manuel, no me digas más, no me digas más. No tienes que compensar a nadie. Solamente falta que yo te diga algo. Al teléfono hay una persona que te quiere ayudar. Eso es lo que pasa. ¡Vamos! ¡Vamos allá! Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Soy Fernando. Yo soy Marta. Hola, Marta. ¿De dónde lo llamas? Desde Gibraleón, Huelva. ¿Por qué te llega tanto este caso, Marta? Porque soy la mamá del bebé que operaron el mismo día, que implantaron el mismo día. ¿Qué a Marta? Soy la mamá de Enzo. Madre. Hola, Marta. Hola, Rocío, Manolo. ¿Qué pasa? Hola, Marta. No, no pongáis a ti. Venga, que esto tiene solución. Como habíamos hablado, entre todos, es un dineral lo que cuestan los aparatitos y demás, pero que entre todos nos podemos ayudar. Y es que es solidario y hoy os ha pasado a vosotros y mañana me podría pasar a mí. Lo sabéis perfectamente. Porque los dos son los torpechinos. Sí, porque son unos petardos, son unos petardos los dos. Los dos torpechinos no mantienen el aparato diez minutos en la cabeza y estamos expuestos a eso, la verdad. Estamos expuestos a... Son muy chicos. Es que es normal. Son muy chicos. Son muy pequeñitos. Ellos que saben. ¿Cómo se encuentra tu niño? ¿Cómo está tu niño? Pues mi niño está en el mismo punto que está Marta, está ya mucho balbuceo, está ya emitiendo las primeras palabras, ahora está con las vocales, diferenciando sonidos de animales, y en fin, nada, para adelante con tu logopera. Eso es lo que queremos para Marta. Eso es lo que queremos para Marta. Todo, todo, igual, igual. ¿Cómo les puedes ayudar? Pues mira, Rocío, Manolo, me gustaría poder ayudar con muchísimo más, pero entendéis la situación en la que estamos. Y la verdad, mi aportación junto con mi marido y la de Enzo queremos daros 150 euros. ¡Muchas gracias! ¡Buenos son! ¡Muy buenos son! ¡Muchas gracias! ¡Buenos son! Un beso para Enzo. Gracias, gracias por tu apoyo. Un beso a Enzo y para ti. Un beso fuerte. Son 7.600 euros y restando, ya hay 150 euros en ese bote de la felicidad. Permitidme que lo diga así, que va a ser posible que esta chiquilla Marta diga papá, diga mamá, no solo abalucé, sino que vaya expresándose que vuelva del vacío, de la nada, a su casa, a la relación con sus padres. Por eso estamos aquí, para decirles si hay alguien que os quiere ayudar. ¡Buenos días! Hola, soy Fernando. ¿Cómo te llamas? Enrique. Hola. Enrique. Enrique. Por favor, baja la televisión, Enrique, del todo. Ahora. Ahora. Enrique. Sí, dime. ¿Me escuchas? Te escucho. ¿De dónde nos llamas, Enrique? De Morón de la Junta. Buenos días, amigos, muchas gracias por estar ahí. ¿Cómo puedes ayudar a Manuel y a Rocío? A Manuel y a Rocío le voy a ayudar con 100 euros. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, abuelo. Gracias, Enrique. 81 años, me dicen, tiene nuestro amigo Enrique, ahí está, en Morón. Un poquito menos, Manuel. Un poquito menos. Amigo, amigo. Gracias. 81 años, y están por tu niña, ¿eh? Ahí está ese abuelo de Morón, dando su apoyo. Y esperan a ser más. Tú confías en la buena gente, ¿verdad? Yo, la gente, me lo ha demostrado ya. Me ha demostrado que el mundo no es un sitio tan malo. Eso es. Pues escúchame. Escúchame, escúchame. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Sí, soy Fernando. ¿Cómo te llamas? Hola, paisano. Hola, amiga. Me llamo María Angustia. María Angustia, de Granada. De Granada. Amiga mía, te están oyendo Manuel y Rocío. Es una pareja maravillosa. Gracias. Muchas gracias. Es una pareja maravillosa que están aquí por su niña. Por cierto, María Angustia, ¿tú cómo te encuentras? Bueno, ahora estoy regular. Las rodillas las tengo regular. Pero bueno, de ánimo bien. De ánimo bien. A pesar de que este no ha sido el mejor año, ¿verdad? Bueno, pues hace seis meses perdí a mi marido, te puedes imaginar. Ya. Lo siento mucho, María Angustia. Gracias. Lo siento mucho. Un abrazo muy fuerte, amiga. Gracias. Y gracias por desde el dolor estar con nosotros dando una lección, que es la de la ayuda a alguien que acabas de conocer. Gracias, paisana. Gracias. Pues sí, porque ve a la niña, que yo tengo una nieta que se llama Marta. Ajá. Con seis años. Y tiene un pico y digo, a esta niña tiene que ser lo mismo. Tenemos que ayudarle para que sea lo mismo. Claro que sí. Claro que sí, abuela. Claro que sí. ¿Cómo les puedes además ayudar? Pues con 150 euros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, María Angustia. Vamos subiendo hasta el Mulacén, el monte más alto de la solidaridad. Quiero subir contigo. Muchas gracias, de verdad. Manuel. Muchísimas gracias. Rocío, cuando decíais que va a ser inolvidable, lo va a ser. Y empeño mi palabra en ello. 1 y 21. Tenemos con nosotros a un fisioterapeuta, Miguel Ángel Meléndez. Quiere decir algo acerca del audífono. Bueno, Fernando, me gustaría decirle a Manolo, porque ha dicho la mujer Manolo, le voy a decir yo a Manolo también, y a Rocío. Ha explicado muy bien, Rocío, el hecho de por qué es tan importante el audífono. El hecho de cuando llama a la niña, la niña busca el sonido y la localiza a la madre, eso es porque es bastante influenciable eso dentro de su desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Si no tienes este audífono, que es tan caro porque es súper personalizado, por eso es tan caro, porque la gente lo sepa, es fundamental que la niña siga aprendiendo estos sonidos para poder localizarlas. Claro. Es muy importante. Es como si tú, por ejemplo, el sonido... ¿Cómo? Para situaciones de peligro, como dices algo así. El sonido es como tú, como tú has dicho, te tapas los oídos y tú te escuchas la voz a ti mismo, pero tú no escuchas el eco de tu voz en la pared, como rebota. Con ese rebote tú localizas dónde está tu voz y dónde estás tú colocada. Entonces eso es importante. Y decirle una cosita a la familia, tanto a Manolo como a Rocío, decirle que están nerviosos, que no tengan sentimiento de culpa, porque parece que tienen culpa, y no tienen culpa de lo que esto ha pasado, porque los niños son niños, es un aparato que tiene... se cae muy fácilmente y los niños son niños juegan, se tocan y se caen. Manuel, muchas gracias Miguel Ángel por esas palabras. Manuel, mírame. Mírame, Manuel. Mírame. Hay una persona que te quiere ayudar. ¡Vamos! 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 Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, mi nombre es Rosario. Rosario, ¿de dónde lo llamas? Desde Almuñécar, provincia de Granada. Desde Almuñécar. ¿Cómo te encuentras, amiga? Regular. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Bueno, problemas. Problemas. Sí, no quiero... mira, ya está llorando antes con la compañera y no quiero... No quiere volver a llorar. Sé que es el momento por lo que intuyo, vamos. Es triste, es duro para ti en tu vida y te agradezco el doble, que nos llames y que te abras al mundo. Y te mando toda la fuerza, toda la fuerza, Rosario, te mando. Gracias, gracias. Amiga. Ya le he dicho a tu compañera que quiero dar el trabajo que yo he ganado este verano trabajando. El dinero, 700 euros. ¡Madre mía! ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! A ver, Rosario. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Solamente una cosa. ¡Muchas gracias! A ver, no se ha escuchado nada, Manuel. Un segundito, Rosario. Es el trabajo del verano. ¿Me puedes decir a qué te ha dedicado? Limpiando. 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 Sí. Limpiando. Eres maravillosa, Rosario. Yo quiero ayudar a esta familia que veo que está necesita. Y lo voy a dar. Muchas gracias, Rosario. Madre. Muchas gracias. Mi madre, que también la tengo aquí, le quiere dar también 100 euros. Son 800. Muchas gracias. Mi madre, 100. Muchas gracias. A ver, Manuel, no sé si puedes decirle algo, Rocío. Te está escuchando, Rosario. Limpiadora. Gracias, limpiadoras. Personas humildes. Rosario, madre. Muchísimas gracias, Rosario. No, no sé cómo, 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 cómo pedir, darte la gracia. Rosario, que de corazón, de verdad, que te lo agradecemos en el alma, que eres una bella persona. Que mi niña va a tener un trocito tuyo. Vamos, le vamos a hablar de todas las personas que estáis llamando. Que ponga bien, que eso no tiene importancia. Rosario, ¿cómo se llama tu madre? Pero, pero sí la tiene. Para nosotros sí la tiene, para nosotros sí la tiene, para nosotros sí la tiene. Mi madre se llama Antonia, que está aquí, dice que ella quiere dar también 100 euros. Bien. Son, son 800 euros lo que, desde esta casa humilde de Almuñeca, gracias a Antonia y a su hija, Rosario. Una limpiadora que hermosea la vida, limpiando la base del mejor jabón que se llama generosidad. Eres enorme, nunca te voy a olvidar, Rosario. Gracias por tu lección. Nosotros. Un beso enorme. Un beso enorme. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, buenos días. Soy Fernando. ¿Cómo te llamas? María José, me llamo Fernando. María José, ¿de dónde lo llamas? Pues desde Sevilla. Desde Sevilla. Te están escuchando, Manuel y Rocío. ¿Qué les quieres decir? Pues me gustaría decirle que no se preocupen, que entre la ayuda de todos, pues va a conseguir su hija poder tener este aparatito, decirle que Dios aprieta pero no ahoga y que entre todos, pues seguro lo vamos a conseguir. Porque a ti te ayudaron una vez en tu vida, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. He recibido mucha ayuda y me gusta ayudarte. Me gusta ayudar. Gracias por compartirlo. Quería escuchártelo. Quería escuchártelo, amiga. Una persona que necesitó ayuda en un momento y ahora dice yo quiero devolver esa ayuda de alguna manera pensando, por ejemplo, en Marta, que necesita un audífono para decir mamá y papá que se ha perdido precisamente en Sevilla. Son 7.600 euros. Pero ya menos. Yo he ido a buscarlo, yo también he ido a buscarlo al parque cuando vi la noticia por Facebook, pero ya ahora tengo la oportunidad de poder ayudar. Muchas gracias. Gracias por encontrarnos. Muchas gracias. Gracias por encontrarnos a nosotros y gracias a la vida por encontrarte a ti. ¿Cómo les puedes ayudar? Mucho. A mí me gustaría colaborar una pequeña cantidad simbolica, pero entiendo que gramita a gramita lo vamos a conseguir con 200 euros. Muchísimas gracias, María José. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. María José. Gracias. Muchísimas gracias. Te aseguro que no es una pequeña cantidad, que es una cantidad enorme. Sabemos el esfuerzo que requiere. Es que se pone para todo el mundo. Es mucho. Un beso enorme. Y muchas gracias desde el principio. Si has ido a buscar... Además, has tenido la voluntad de ir allí y... Y de apoyarnos. Y mirarnos y apoyarnos. Tanta gente que nos ha mandado mensajes de apoyo sin conocernos de nada, absolutamente. Y como... Y mandando mensajes de apoyo y voy a ir a mirar allí y voy a ir a buscar. Como tanta gente se está volcando, Rocío, Manuel. Exactamente. Permitime que os diga un mensaje, un mensaje de una persona con un gran criterio. Ayuda a mejorar la mente y el día a día. José Luis Ramos es psicólogo. Mira, Fernando, estaba pensando en las pequeñas cosas, lo importante que son para la vida y para la felicidad. Seis escalones para Antonio, un implante coclear de Marta, que hace que pueda acceder a comunicarse con los demás, a vivir. Así es. A decir, mami, papi. Y en la vertiente pedagógica que diría del programa es mi amigo José Carlos Aguilera. Llevado al terreno práctico de cada día lo importante que son las pequeñas cosas con nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestros hijos. Esa sonrisa que diría Carmen, que te alegra el corazón. Esas cosas que no están escritas en ningún sitio para que tú las hagas. Solo tienes que escribirlas en el corazón. Si no, no pregunte, ¿dónde está escrito que yo tengo que hacer eso? Cuando hace esa pregunta es que no lo tiene escrito. Porque las cosas que tienes que hacerla por amor, las tienes que hacer porque te salen del corazón. Sin esperar nada a cambio. José Luis, gracias por hacerlo tú también posible. Mi madre cada día me dice, niño, paladea cada instante que te da la vida. Vive este momento como si fuese el último. Y así lo estoy viviendo, mami. Claro que sí, por esta niña. Que ahora mismo se la hemos pedido prestada a Manuel y a Rocío. Se llama Marta y quiere decir mamá y papá. Y tú y yo estamos aquí para que lo consiga. Juntos podemos. Si se puede, Guadalcacín. Se puede, ¿eh? Si se puede. Si se puede decir a esta familia, hay alguien que te quiere ayudar. Claro, que se puede. Por supuesto. Que nada, que nada ni por un instante te impida sacar lo bonito que hay en ti. Que nadie lo consiga. Aquí estamos para sacar lo mejor de cada uno. Y lo mejor está hasta ahora al otro lado del teléfono. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, buenos días. Soy Fernando. ¿Cómo te llamas? Yo, María. Hola, María. ¿De dónde nos llamas? De Barcelona. Gracias, amiga. Sí. ¿Por qué estás en Barcelona? ¿Por qué? Bueno, porque los tiempos que nos fuimos. La madre de la Mariluz. ¿De dónde eres? Yo soy de Córdoba, de Baena. De Córdoba, de Baena. ¿De la madre de la Mariluz? Sí. ¿Está conozco? Creo que la... Que me han conocido. Que te han conocido. ¿Quién es Mariluz? ¿Quién es Mariluz para ellos? Mariluz para ellos es una princesa también, su cuñada. Es vuestra cuñada. Bueno, María. Sí, nada, chico, que lo vas a conseguir. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias, María. De nada, de nada. Tranquilo, se veréis cómo lo conseguís. María, ¿tú sabías lo que estaba ocurriendo? Pues sí. Sí, sí, un poco por internet y ya la familia ya me informaron y eso, pero tranquilo, hijo, que todo se sale. Claro que sí. Esto pasará, esto pasará, Manuel. Y tanto que sí. Esa niña tan preciosa. Que es una belleza tan bonita. Mira, 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 mira qué linda es. Es preciosa, sí, sí. Mira qué cosa más bonita. Y vaya unos padres que tienen tan luchadores y todo. Rocío, ¿qué es lo mejor de tu niña para ti? Lo mejor, la sonrisa que tiene. La sonrisa. La sonrisa que transmite y el cariño que da, eso. Ella es despertarse y está sonriendo. Sobre todo es eso. Y los abrazos que te da, la alegría. Cuando yo llego a casa y sale corriendo en busca mía y me da un abrazo y siempre con la sonrisa ella que tiene siempre en la boca. Fijaos, perdóname, Rocío, en la mirada de Manuel. No, mirada de Manuel. Manuel. Tiene los ojos sonrientes ahora. Es hablar de su chiquilla y le cambia el rostro. Es que ella ha sido especial. Desde el momento que supimos que era una niña, ya era especial. Qué bonito. Porque es la única niña que hay en la familia. Es la única niña que hay en la familia. Hay sobrinos, mis padres, pues somos dos varones, se quedaron con ganas de niña. Y por parte de ella, de mi mujer, son todos sobrinos. Entonces la locura estalló cuando se supo que era una niña. O sea, era una bendición. Era lo que todo el mundo quería. Esa niña tan especial, Manuel. Rocío. Esa niña tan especial. Es la protagonista ahora para todos. Tengo algo que deciros. Pero antes, amiga. Amiga María. María, ¿cómo puedes ayudar, además de con tu apoyo, a Manuel y a Rocío? Pues con 500 euros. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! María, no te vayas. No te vayas. Quiero deciros algo. Quiero deciros algo, Guadalcacín. Equipazo de expertos. ¡Vamos por la mitad del reto, eh! ¡Vamos por la mitad! ¡Vamos por la mitad! ¡Vamos por la mitad! ¡Son 7.600! ¡Vamos por la mitad! ¡Gracias a todos! ¡Gracias, María! De nada, de nada. Tranquilo. No lloréis. No lloréis. Están llorando de alegría. Un abrazo para todos, María. Un abrazo. Dáselo tú a la familia de allí. De nuestra parte. Un beso, Manuel. Un beso, María. ¡Manuelo! Si vienes de llorar... No, Fernando. No, soy yo, ¿no? Uno de los del equipo de Fernando. José Carlos Aguilera. Si vienes de llorar, lo vamos a conseguir. Un abogado. Así que aplícate el reto tú también. No, sale solo. Sale solo. José Carlos Aguilera es abogado. Además tiene un gran corazón. Es una gran persona. Y ahora a este presentador, a este humilde comunicador, me tiene que ayudar. A decirle al mundo entero y a estos padres, Manuel Rocío, ¿hay alguien que os quiere ayudar? Lo hay. Lo hay. Vamos a por la segunda parte. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, buenos días. Soy Fernando, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Ana. ¿De dónde lo llamas, Ana? De Pila, Sevilla. De Pila, Sevilla. Gracias por estar ahí, Ana. ¿A qué te dedicas? A auxiliar de enfermería. Claro, claro. Digo claro porque me encanta que sean tantos enfermeros y auxiliares de enfermería los que nos llaman, los que nos llaman cada mañana. Te va a enviar un saludo una colega, que es la sonrisa en persona, se llama Carmen Pabilla. Gracias, Fernando. Pues sí, la verdad es que es un colectivo, todos los enfermeros, auxiliar de enfermería, incluso todos los profesionales de la salud. Yo le mando siempre un saludo y un beso porque hace un trabajo muy grande. Hay grandes corazones detrás. Sí, y es muy importante el trabajo que se hace. Ana, importante tu trabajo. ¿Cuándo vas a currar hoy? Pues ya he terminado hoy, hoy ya he terminado. ¿Y qué ha pasado? Empezó tempranito y ya he terminado. ¿Has enchufado la tele, chiquilla, y te has encontrado con Manuel y con Rocío? He enchufado la tele y he visto el caso, que ya lo conocía, porque van por internet y demás. Y además compartí la noticia por Facebook, pero cuando he visto el caso me he dado cuenta que no había encontrado los paracitos. Y tengo una niña pequeña, de la misma edad que su niña, y la verdad que es un caso que da muchas cosas. Pues sí. Así que no puedo ayudar con mucho, pero con lo que puedo. Vamos a dar 140 euros. ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias, Ana. ¡Muchas gracias, Ana! ¡Muchas gracias, Ana! ¡Gracias, Ana! ¡Seguro, seguro que lo conseguís! ¡Es mucho, es mucho y va sumando! ¡Es mucho, mucho, mucho! ¡Es mucho, mucho! ¡Es mucho, mucho! Significa muchísimo para el calor. Significa mucho. Claro que sí. Sobre todo el apoyo, exactamente. Muchísimas gracias. ¡Es el calor estar ahí! Bueno, Rocío, ¿cómo estás? No sé ni cómo estoy. ¿Qué sientes? Estoy contenta, muy contenta de que la gente está respondiendo y de toda la gente buena que hay y la solidaridad tan grande que... El apoyo que estamos recibiendo. Y que estamos recibiendo. Bueno. De todo el mundo. Creo... Increíble. Creo que los niños... Increíble que... Manuel, los niños no paran de pintar en casa, ¿no? Sí, me ha salido... No, los niños no. La niña. La niña, Marta me ha hecho... Es que... Es que mi Gonzalo... Tengo la noche... La noche y el guía. ¿Sabes, Fernando, en mi casa? Uno más tranquilo. Tengo mi Gonzalo que... Que es más bueno que el pan. Yo mi Gonzalo le digo siéntate ahí y de ahí no se mueve. Y bueno, es que de ahí no se mueve. Es que así somos los niños como yo. A mí me dice mi mujer, siéntate ahí. Y ya está yo sentado el tío. Ya está sentado ahí. Y digo... Tengo la última palabra en casa. Lo que tú quieras, cariño. Esa es mi última palabra. Y ya, claro, de chico apunta una. Y mi Marta... Y mi Marta es todo lo contrario. Marta lo inspecciona todo. Lo investiga. Marta y ya nos ha decorado. Bueno, me ha hecho su graffiti en el recibidor, en el casillo. Se tatúa entera con un bolígrafo. Bueno, el hecho de que verla con un bolígrafo es como si tuviera un arma. Mira, mira, que lleva un bolí, que lleva un bolí, que lleva un bolí. Que la niña cogió un bolígrafo. Es que parece como si llevara una pistola a la niña, ¿eh? Es tremenda. Y se sube por todos los lados y la tortuga se ha encantado de ella. Porque todo lo que coge, se lo lanza la tortuga. Cuando ve la tortuga, se vuelve loca. Espérate, espérate, que como nos enredemos a hablar de las cosas que dice la niña, no. No, no terminamos. Que esto es muy serio. Gracias. Gracias por compartir vuestra alegría. Pero yo lo que quiero es que vuestra chiquilla, dentro de una semana, Marta, la volvamos a escuchar decir mamá y papá. Y lo compartamos aquí, en Tiena Arreglo. Esa es la alegría por la que estamos esta mañana. Y quiero que le digáis también, algún día, Marta, fueron muchas personas las que acompañaron a Fernando cuando él dijo... ...hay alguien que te quiere ayudar, Marta. ¡Cero! Buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, soy Fernando. ¿Cómo te llamas? Emilio Andrade. Emilio, 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 ¿de dónde lo llamas? De Jerez de la Frontera. ¡Ole! Aquí están tus paisanos. Aquí están los paisanos, ¿no? Lo mejor del mundo. Lo mejor. Un gran amigo mío, Salvador Gutiérrez Galván. Tintorería... Perdóname, perdóname, Emilio, perdóname, Emilio. Tintorería Pina, de Jerez de la Frontera. Salvador Gutiérrez Galván. Un abrazo, un abrazo fuerte. Dime, Emilio, ¿cómo los puedes ayudar? Soy de poquitas paladitas, cariño mía. Yo solamente quiero intentar ayudarle en 500 euros. ¡Nada más y nada menos! ¡Nada más y nada menos! Lo único de Dios que tenga mucho ánimo, ánimo y suerte. ¡Bien! ¡Bravo! Perdóname que se nos ha ido la olla. ¿Qué me decías? ¡Ah, no, no! Nada, que... Ánimo al padre, que hay mucha gente buena, hay mucha solidaridad todavía, cariño. Y eres muy especial para este tema también, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De corazón. De corazón, desde el alma, te lo agradezco. Y mi niña, sobre todo, mi niña, te lo agradezco. Te voy a aportar otros 500 euros más. Te voy a poner otros 500 euros más. ¡Toma! ¡Una! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! A ver. Emilio. Tranquilo, Manuel, Rocío. Mírala que has formado, Emilio. Mira la que has formado. No, que va, por las criaturas todo hay que serlo, cariño mía, hay que hacerlo. Emilio, tú no es la primera vez que ayudas en Tiena Arrelo, ¿verdad que no? No, no, cariño mío, te has llamado mucho a Toñi, muchas veces. Muchísimas gracias por estar ahí durante tres años. Nada. ¿Cómo es tu vida, Emilio? ¿Cómo es? Mi vida es un martirio. ¿Por qué? Es que tengo una persona... Hombre, porque tengo vida con mi pareja que me han cortado los auspines, las dos que me han cortado. Vaya, por Dios. No lo sabían, tío. Vaya. Pero bueno. Ya. Pero es por eso, amigo, que hay que ayudar a todo el mundo. Yo, gracias a Dios, he tenido la suerte de tener a mis alrededores personas buenas. Y yo he aportado lo que he podido y gasto suerte. Hay que ser así. Hay razón. Muchísimas gracias, de acuerdo. La vida es el día a día. ¿Cómo se llama... El día a día. ¿Cómo se llama tu pareja, Emilio? José. Pues levantas un abrazo muy fuerte a José, de mi parte. Vale. Y el aplauso de todos. Un abrazo. Un abrazo. Emilio, tienes un corazón que no te cae en el pecho, amigo. Gracias por ser como eres, de verdad. Vale, gracias. Un abrazo de corazón. Gracias. Adiós. Un abrazo. Manuel Rocío, no queda aquí la cosa, ¿eh? 1 y 41. ¿Hay alguien que os quiere? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Sí. Son 7.600 euros el reto y vamos subiendo. A la montaña para decirle a Marta que va a poder escuchar y va a poder decir mamá y papá. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, soy Fernando. ¿Es a ti? Hola, buenos días. Hola, amigo. ¿De dónde nos llamas? De Atrio Tinto. ¿No quieres decir tu nombre? Sí, soy Federico. Federico. Gracias, Federico, por estar con nosotros a esta hora. Te están escuchando, Manuel y Rocío. ¿Qué les quieres decir? No, solo darle ánimo y decirle que, bueno, pues que tienen que ser fuertes y que se solucionará el problema de su hija. Muchas gracias por compartirlo. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias por el apoyo. Federico, ¿cómo les puedes ayudar además? Sí. Con su tiempo seguro. ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Buenos días, soy Fernando. Hola. Sí, soy Fernando. ¿Cómo te llamas? Me llamo Rosalía. Hola, Rosalía. ¿De dónde lo llamas? Mira, de Lora del Río. De Lora del Río. Estoy un poco nerviosa. ¿Conoces a esta familia? Sí, sí, que lo conozco. ¿De qué los conoces? Ella, Rocío, es amiga de mis hijos. Ajá. De Iván, Noelia, Noelia. Hola, Rosalía. Hola, Rocío. ¿Perdonéis esto? Estuve nerviosa. Tranquila, yo también. Tranquila. No lloréis que todo se va a arreglar. Claro. Mira, yo os quiero ayudar con 200 euros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Sus nietos juegan con mi hijo. Sus nietos juegan con mi Marta y con mi Gonzalo. Sí, Rocío, sí. Bueno. Muchas gracias, Rosalía. Un beso muy fuerte. Bueno, adiós. Un abrazo grande. Un beso de corazón, Rosalía. Un beso. Gracias por estar ahí, amiga. Muchísimas gracias. Bueno. Manuel. ¿Qué está pasando? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad, Manuel? Quiero abrazarte, amigo, pero no puedo. No puedo, papi. Me limpide la pantalla. Pero mírame. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos, amigo. Vea, dale un abrazo a este padre por mí. Sí. Yo sé lo de tu parte, Fernando. Está hecho polvo por la desesperación, pero va a cambiar todo. ¿Cómo que te está nervioso? Es de familia. Manuel, Rocío, cada día está lleno de pequeñas cosas a las que tenemos que prestar atención para aprovecharlas y para aprender de ellas. Este es el programa de las pequeñas cosas, de las cosas humildes que al final construyen un imperio, el imperio de la solidaridad. Ya estamos muy cerca de la cima y la bandera la estamos izando entre todos. Es la bandera de la buena gente que te dice, Manuel, Rocío, es verdad, no es un sueño. Lo perdisteis, lleváis muchas semanas de angustia, os sentisteis culpables por perder ese audífono de la chiquilla. Estáis amargados desde que ella no puede decir mami y papi, pero todo puede cambiar. Gracias a vuestra verdad, gracias a vuestra elección, gracias a estar aquí, gracias a la solidaridad del mundo entero que os dice hay alguien que os quiere ayudar. ¡Lo hay! ¡Lo hay! Buenos días, ¿con quién hablo? Soy yo, Fernando, ¿cómo te llamas? Sí, bueno, yo quiero que sea anónimo. Tú eres Esperanza para mí, si no te importa. No, no, bueno. Pues bien. Un bonito nombre, un bonito nombre. Esperanza sí, ¿no? Bueno, no me llamo Esperanza, pero quiero ser Esperanza. Claro, fíjate lo bonito que es ese nombre, Esperanza. Amiga, ¿de dónde nos llamas? ¡Vecioso! Bueno, pues quiero ayudarle a esta familia. Perdóname, un segundito, ¿de dónde nos llamas? Déjalo todo anónimo, lo importante es que nos llevan la ayuda. Pues ya está, nada, no te pregunto más. Lo importante es que nos llevan la ayuda. Les quiero decir solamente que son unos cabres maravillosos, que han escogido el mejor programa que podían escoger para solicitar la ayuda, y que confíen en Dios primero, y en la solidaridad y el buen corazón que hay mucha gente. Yo les quiero ayudar con 500 euros. ¡Vaya! 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 Esperanza. Esperanza, muchísimas gracias. Perdón, perdón, te hemos interrumpido por la euforia. Muchísimas gracias, amiga. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Escúchame solamente una cosa. Eres un tesoro, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, amiga. Venga. Muchas gracias, Esperanza. El tesoro eres tú, Esperanza. El tesoro eres tú, no soy yo. Y todos los que hacéis posible, esta es realidad. Gracias. Yo soy simplemente la persona que le cuenta al mundo lo que le pasa a esta familia. Vosotros hacéis posible, con vuestra respuesta, que lo que le pase sea bueno. Gracias, amiga. Gracias. Gracias de corazón. Y gracias, dame. Y yo no le doy. Manuel, Rocío, cuando he leído en internet vuestro llamamiento, yo pensaba, ¿cuánta desesperación tiene que haber detrás de este llamamiento? Son las dos menos trece minutos. Estamos cerca de conseguirlo. Estamos cerca, de verdad. Aún no tenemos los siete mil seiscientos euros. No os puedo engañar. Aún no están. Y solamente le pido a un esfuerzo más, a quien nos escucha y a la vida. Por favor, vamos a conseguirlo aquí. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede conseguir. Sí se puede. Alcaciente lo dice. Se puede. Se puede. Se puede. Vamos a impulsar de nuevo las teclas de la felicidad para que digamos entre nosotros hay alguien que os quiere ayudar. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Hola, buenos días. Me llamo Rocío. Hola, Rocío. Rocío. Hola. ¿Tú nos conoces a esta familia? Sí. ¿De qué nos conoces? Bueno, ella es prima de mi novio, de Juan Antonio. Ajá. Del carambolo. Ah, sí. ¿Cómo es tu nombre? Hola, Rocío. 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 Familiar vuestro. Gracias por estar ahí, amiga. Gracias. Te están escuchando. ¿Qué les quieres decir? Hombre, yo quiero aportar mi granito de arena con mi paga de verano. No es mucho, pero algo ayudará. Yo soy auxiliar de enfermería y tampoco es que cobremos mucho, mucho, pero para mí es lo más importante que tenerlo guardado. Fíjate, fíjate, fíjate. ¿Esa cantidad, podemos saber de qué se trata la cantidad? De 800 euros. Fíjate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias, de verdad! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, de verdad, por esta universidad! ¡Gracias! ¡Por tu bollo! ¡Mujer de mi primo de Chile! Es la parra de verano de Rocío. ¿Rocío, a qué te dedicas? Auxiliar de enfermería. Auxiliar de enfermería. Gracias, cariño. Gracias, eres enorme. Rocío, un abrazo muy fuerte. Un beso muy grande, de verdad. Un beso. Igualmente para ustedes. Que dragón se consigue. Gracias, amiga. Muchas gracias, guapa. A ti, a ti. Gracias. Gracias. Me falta... Me falta un poquito todavía. Por favor, llamad. 951-039-114. Volverá a decir mamá y papá, gracias a vosotros. 951-039-118. Podrá recuperar el camino perdido. Es Marta, tiene ocho... Tiene... ¿Cuántos años tiene? Perdón. Un año y ocho meses. Un año y medio. Un año y medio. Un año y medio. Y quiere escuchar. Y puede escuchar. Por favor, llamad. Estos padres angustiados quieren escucharle a su hija. Decirle a mamá y papá, tenemos que conseguirlo. Es mucho. No tiene precio. Es un minuto de publicidad y estoy contigo. Un minuto solo. Seguís llamando. Gracias. Vamos, vamos. Una y cincuenta y dos. La ventana de los sueños se abre. La ventana de las personas humildes. Estamos por una chiquilla, se llama Marta, tiene año y medio y no puede escuchar. Sus padres perdieron el audífono hace unos días en la Feria de las Naciones en Sevilla. Están desesperados porque han perdido la posibilidad de que su niña pueda decirle mamá y papá. Está incomunicada, se siente aislada y entre nosotros podemos conseguir que vuelva a escuchar. Hay muchísimas personas volcadas con esta causa. Y tenemos a María, ven María, de Francia, que lo va a decir conmigo. Espérate que yo no sé muy bien hablar, ¿eh? ¿Tú de qué pueblo eres? Yo de Valladolid. ¿Y dónde vives? En Francia, en Marlín, en México. ¿Y tú ves todos los días qué programas? Todos los días, cada sur. Por la mañana, al mediodía, por la noche, el bar y medio, que me gusta mucho también. Hombre, Juan, y a mí también. Porque, ¿sabes? Como yo ya soy muy mayor y veo a estas personas tan mayores que quieren compañeros. Pues eso es lo que consigue la tarde aquí ahora y nosotros conseguimos también. Voy a tener yo también que ir a dos y medio. Bueno, pues eso lo solucionamos. Ayúdame a decirle a estos padres que hay una persona que les quiere ayudar. ¡Háble, María! Gracias, amiga. Gracias. No te preocupes, ya te acompañas. Siéntate, mi vida. No te vayas a caer. Gracias. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, buenos días. Es a ti. Soy Fernando. ¿Cómo te llamas? Sí. Hola. Sí, es a ti. ¿Cómo te llamas? Segunda. Segunda. Yo soy Fernando. ¿De dónde nos llamas, amiga? De Lora del Río. De Lora. Una tía de Manolo. Eres paisana y vecina. ¿Conoces a esta familia? Tía, tía de Manolo. ¿A él es la tía de Manolo? Tía de Manolo. Que lo estoy viendo ahora mismo en la tele, que no sabía nada de eso, de que la había perdido. Y digo, pues, ¿qué más? ¿Qué le quieres decir? Que le quiero decir, hijo, que eso no lo hubiera dicho y lo hubiéramos solucionado. Es que ha sido mucha la angustia y la urgencia. Claro, claro, claro. Se hace todo muy rápido. Pues, para darle 500 euros... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Manuel. Niño. Dime, dime, tita. Que no lo den, hijo, que bastante se le ha valorado. Eso es, por favor. Mira. Segunda, un beso muy fuerte. Gracias, igualmente. Segunda es la primera ahora mismo en Andalucía. Gracias por tu esfuerzo. Un besito. Todos por Marta. Todos volcados por Marta. Buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, buenos días. Soy Fernando. ¿Cómo te llamas? Yo soy María de Málaga. Hola, María de Málaga. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo puedes ayudar a Manuel y a Rocío? Pues, yo con 100, porque no puedo más. Pues, muchísimas gracias. ¡Es mucho! ¡Es mucho, María! ¡Es mucho! Gracias, María de Málaga. Venga, nada. Te lo agradecemos, ¿verdad? Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Alberto Segura. Hola, Alberto. Alberto, ¿de dónde nos llamas? Le llamo de aquí, de Sevilla, porque ocasionalmente estoy aquí en Sevilla trabajando. Ajá. ¿A qué te dedicas? Trabajo en el Gran Circo Alaska. Ajá. ¿Al Gran Circo Alaska he oído bien? Sí. Sí, sí, en el Gran Circo Alaska, sí. ¿Y qué haces en el Gran Circo? ¿Cuál es tu misión? Bueno, soy el encargado general de pista del circo. Ajá. Y tenemos la ocasión de estar aquí ahora en Sevilla y, bueno, he visto el programa y, bueno, me gustaría aportar mi granito de arena. Gran Circo Alaska, no os lo perdáis. En Sevilla, un circo, además de todo, solidario. ¿A qué más lugares de Andalucía va el Gran Circo Alaska estos meses? Bueno, pues el Circo Alaska normalmente siempre va a Sevilla, Málaga, Cádiz, Sería de la Frontera y La Línea, que es una de las poblaciones que también trabaja el circo. Pues no os lo perdáis, no os lo perdáis. Cuando veáis el Gran Circo Alaska, además pensad en Alberto, que es un gran tipo, que está a esta hora por Marta. ¿Cómo puedes ayudarle? Pues mira, mi aportación directamente son mil euros. ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Toma ya! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Alberto, perdóname! Alberto, perdona, Fernando, ¿puedo decirle una cosa? Claro, por favor. Alberto, te quiero decir que en el momento que mi niña tenga el audífono puesto, que la vamos a llevar al circo para que pueda oírlo y para que pueda disfrutarlo. Claro, porque muchísimas gracias, de corazón, de verdad. Alberto. No tenéis que pegaros ese gran berrinche que estáis pegando porque se va a solucionar, ¿eh? Entonces se soluciona. Se soluciona. Más algo de enigrarte si termina el programa. Alberto, no te vayas. ¡Viva el circo! ¡Viva el circo! ¡Viva los payasos! Los profesionales más grandes que hacen felices a los niños. Gracias, Alberto, por el circo Alaska. Y perdóname un segundito. Un segundito, Alberto. ¿Quieres decir unas palabras, por favor? Dime, dime, dime. Si no llegan a recaudar el total, en la primera actuación que hace el circo aquí el día 24 en Sevilla, aportamos lo que falte. Un segundo. A ver, un segundito. Alberto, gracias. Eres enorme. Pero, un segundito. A ver, Mercedes Franco, dime, dime. Lo hemos conseguido. ¡A todos! ¡A todos! Entre nosotros es posible. Alberto, gran circo Alaska. Gran circo Alaska, Alberto. Quiero que sepas que efectivamente va a ir Marta. Va a ir Marta al circo y va a poder disfrutar plenamente. Beatriz Romero, gracias por estar ahí. Manuel Rocío, vuestro sueño era posible. Volverá a decir mamá y papá. ¡Se acabó la angustia! ¡Fuera la desesperación! ¡Vais a conseguir el implante! Gracias. A todo el mundo. ¡Os quiero, Guadalcacín! ¡Gracias, Mercedes! Llegan las noticias, mañana vuelve. Avise para ti la ventana. Tiene arreglo. Fíjate lo que es posible. Fíjate lo que es posible. Fíjate lo que es posible. ¡Conseguido! ¡Gracias! Fíjate lo que es posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!